Lo que yo iba a decir, tengo un vinito blanco acá al costado. Ah, cada uno toma un mate cocido. Un mate cocido. Bien, bien. Empecemos con los que estamos entonces. ¿Sí? Ahí se te ve, Víctor. Bueno, empezamos a grabar. ¿Sí? Ya estamos. Bueno, sí. De acá, voy yo a oración. Sí, sí, sí. Bien, o sea, la idea que tenemos nosotros en este ámbito de reflexión, de compartir conocimientos que hemos puesto a disposición de los colegas y de toda la gente que está presente, es mirar la pandemia, mirar la salud hoy en Tucumán, en Argentina, en todo el país. Una mirada de los actores fundamentalmente, pero en realidad actores de la pandemia somos los 47 millones de habitantes, ¿sí? Todos tenemos algo que decir sobre la pandemia y sobre salud, porque salud también tiene que hablar de salud aquel que no es ni médico, ni enfermero, ni nada. Que puede ser un abogado, un trabajador, un obrero del surco, tiene algo que decir sobre salud. Por eso es importante compartir todo esto con los trabajadores de la salud y con el pueblo en general. Ahora, el desafío, el desafío que planteamos es que, bueno, nosotros escuchamos y compartimos todas esas experiencias, pero que tratemos de darle una mirada del futuro, una mirada de cómo transformaríamos esa realidad, con una mirada transformadora. Es decir, ¿qué hacemos para empezar a cambiar esta situación? ¿Cómo hacemos para cambiar esta crisis en la cual estamos viviendo? ¿No es cierto? Porque en realidad es una crisis, y ahí repito un poco mis palabras, es una crisis no solo de Tucumán y de Argentina, sino es una crisis mundial. Ahora, por supuesto, los distintos países, de acuerdo a su geopolítica, responden de manera distinta a esto que es muy exigente y, por supuesto, es inédito en la vida de las personas. Les digo a los estudiantes que no solo se sientan, por ejemplo, ahí está María Emilia Milgen, que es estudiante, que en este momento, si bien tiene dificultades en su estudio de medicina, sí tiene la oportunidad de vivir lo que es una pandemia, que para el médico es un aprendizaje muy importante, ¿sí? O sea, aprender a vivir y a trabajar con la pandemia es muy importante. Repito, lo que pretendemos es que también haya una mirada de transformación, una mirada de cambio, una mirada en la cual todos podamos aportar, es decir, bueno, si la pensamos como si fuéramos ministros de salud pública, ¿qué medidas podríamos tomar para poder superar? Porque no basta con describir la realidad. Describir uno la describe, la muestra, me pasa esto, me pasa esto. Pero poder tener ese pensamiento de cambio, de transformación, es un poco distinto y mucho más difícil. Yo no tengo la verdad en eso, pero capaz que entre todos podemos ir tirando pensamientos e ir banando un futuro, ¿sí? Ir banando un futuro. Por eso, ahí está también, bueno, eso como introducción, o sea que yo lo que pediría, lo que pediría es que la participación se haga, digamos, con lo que uno tenga adentro, porque todos tenemos algunos sentimientos contradictorios en el sentido de que todos perdimos a alguien. También eso. Hemos perdido a grandes amigos como el hermano de Pilolo, ¿no es cierto? Grandes amigos. Yo la semana pasada he perdido otro gran amigo, que también por COVID, con el cual me juntaba todas las semanas a tomar café, se nos fue también en el lapso de cinco días. O sea, que a pesar de esas pérdidas que todos tuvimos y que todos sentimos, podamos de alguna manera buscar la manera de transformar esta realidad, ¿sí? Bueno, yo quiero empezar a escuchar a ustedes que opinan y que entre todos, entre todos los que estamos acá y los que puedan ir apareciendo, podamos avanzar en la discusión de este tema. Pandemia, salud hoy en Argentina, en Tucumán y en Argentina, ¿sí? Ahí veo que se incorporó la doctora Puchulu. Ah, Pedro Larraigione. Por ahí veo un cuadradito negro. Sí, Pedro Larraigione. María Betri Puchulu. Ahí está, doctora. La doctora Puchulu también es una médica general. Está financiada. Activa tu audio, John B. Ahora sí. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. No sé si me escuchan. ¿Qué tal, Pedro? Pedro. Ah, bueno. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bien. Esperamos tu participación. ¿Podés presentarte para que todos conozcamos tu metier, tu actividad? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Yo soy de Mar del Plata y trabajo acá en el IGA Doctor Oscar Alende hace 15 años. momentos muy difíciles vivimos. Y, bueno, yo me incorporé en el hospital. Ingresé como secretario de dirección, que estuve cinco años. Luego pasé a trabajar en asuntos legales otros cinco años. Y ahora hace cinco años que soy chofer de ambulancia. Y ahora a raíz de problemas de salud, tal vez derivados de haber tenido COVID, me han pasado tareas más pasivas, como atender el conmutador. más pasivas, entre comillas, ¿no? Pero, bueno, vienen muchas reflexiones cuando uno habla de salud, y partiendo de la experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, yo me reincorporo. Bueno, quiero hacer una aclaración. Yo trabajo, y casualmente se dio, que trabajo en el Hospital Internacional de Mar del Plata, que es donde falleció nuestro compañero y amigo, el Teniente Coronel Adolfo César Filipó, ¿no? Bueno, él fallece en el 2004, y yo a raíz de que mi hermana deja su tarea en la dirección para pasar a trabajar en el Centro de Prevención de Adicciones, siempre dependiente de la provincia de Buenos Aires, la directora en aquel momento le dice, bueno, vos te vas, yo te dejo ir, pero necesito a alguien con tu perfil. Bueno, dice, a mí no se me ocurre nadie interno, pero bueno, mi hermano más o menos tiene características. Yo era encargado de un supermercado en ese momento. Así que rápidamente, el 1 de diciembre del 2006, dos años posterior al fallecimiento de Filipó, traigo esto a recuerdo porque tuvimos un mes muy duro ahí acompañando a nuestro querido Cacho, el doctor Micucci, Eduardo Lualdi, y bueno, un grupo de amigos que lo acompañamos. Nosotros pasamos muchos días y muchas horas en el hospital y yo después de varios años estuve en mi oficina, en dos oportunidades, en el mismo piso y a metro de la habitación donde falleció Filipó. Lo traigo esto un poco anecdótico y también cuento un poco cómo llegué al sistema de salud porque nada que ver de atender un supermercado a incorporarme de un día para el otro a ser secretario de una dirección de un hospital de agudos, no de alta complejidad, sin ningún tipo de preparación y ganando experiencia desde la labor diaria. Los trabajadores de la ley 10.430, a no ser que seamos enfermeros profesionales, no tenemos nada que ver con el sistema de salud hasta que nos incorporamos a él. Bueno, obviamente la mayoría se queda por los beneficios, entre comillas, que da en la situación en general, desde que tengo memoria del sistema de salud, cierta estabilidad laboral. Porque uno en realidad al hospital, por ejemplo nosotros que somos 10.430, la de 10.471 es la ley profesional que abarca médicos, técnicos y licenciados en la enfermería, nosotros lo hacemos como trabajo, vamos a trabajar al hospital y ahí nos encontramos con una realidad que produce a lo largo del tiempo amor y odio. En cuanto al hospital y al sistema de salud. Yo personalmente tuve la primer cepa de la gripe A, tuve el padecimiento de la neumonía bilateral, yo quiero aclarar que los síntomas de la gripe A, de la primer gripe A, han sido similares a lo que hoy vive o vivimos a través del COVID. Yo estuve aislado en mi casa y lo que a mí me salvó en ese momento fue que apareció el Tamiflu, la famosa medicación, con la que también hubo negociado, hay que aclarar, que yo lo viví así, y un enfermero me dijo, mirá lo que te conseguí, y me consiguió el Tamiflu, que me salvó, porque los síntomas de la gripe A, por lo menos la primer cepa, fue similar a lo que viví ahora con el COVID. Yo vengo a, no quiero robar tiempo, me interrumpen cuando ustedes digan, pero lo que yo quiero decir es que los trabajadores de la salud también somos pacientes de la salud, y vivimos no solo injusticias, penas y alegrías, sino que también nos enfermamos, igual que los pacientes que atendemos, y además sufrimos muchas injusticias en cuanto a no tener el reconocimiento como trabajadores de la salud. Por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, yo desde que entré, y han pasado varios gobiernos, el padecimiento como trabajador de la salud, la, digamos, la dificultad diaria fue con todos los gobiernos, digamos, yo no puedo decir estuve mejor con aquel, aquel reconoció derecho, no. Hoy se cumplen 14 días de la campaña de los compañeros en la puerta del hospital, aprovechando el momento por las reivindicaciones, ¿no? O sea, los compañeros acampan y cuando llega su horario de ingreso al hospital, se levantan, van, se cambian, se ponen su uniforme y laburan. Y de ahí vuelven a la carpa. Y somos muy poco acompañados. Es angustiante la situación, ¿no? Más allá de haber acompañado a compañeros que han fallecido, familiares, en este caso, internados, yo propiamente padecí el COVID, mi hijo padeció el COVID, que también trabaja en el hospital. Bueno, ¿qué hacer? La pregunta es, ¿qué hacer? Si nosotros tuviésemos la herramienta, ¿no? Me parece que es el punto que plantea el compañero. Así que, bueno, yo los dejo hablar a ustedes, que son los que más saben. Me quería presentar nada más. Bueno, Pedro, todos sabemos algo de salud. Acabas de hablar bastante de salud. ¿Sí? O sea que, bueno, a veces ha incorporado también la doctora Viviana Ragonesi, que es especialista en otocinolaringología del Hospital Padilla. Y creo, a ver, Viviana, preséntese. Abra su micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahí estás. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, perdón la demora. Sí, yo el año pasado estuve convocada para el servicio de Febriles en el Hospital Padilla. Bueno, como ya nos juntamos en otras oportunidades, acá, la verdad que es una sorpresa porque nos ha agarrado muy de repente sin estar preparados y, bueno, nos tenemos que ir adaptando a lo que se iba aprendiendo mucho de compañeros, ¿no? O sea, yo me aboqué mucho a mi especialidad hace varios años atrás y como que uno deja un poquito de lado las otras cosas sin dejar de ser médico. Pero, bueno, con la ayuda de los otros compañeros que estábamos ahí, ginecólogos, endocrinólogos y que nada sabíamos de COVID, demostríamos que ponernos al frente de ese consultorio. aún hoy en día seguimos todavía quizás con un poco más de conocimiento que el año pasado ya nos agarró más preparados, pero, pero bueno, hay un consultorio que todavía sigue con unas pequeñas deficiencias, digamos, ¿no? O sea, a pesar de que nos hubiese podido agarrar mejor, pero bueno, estoy esperando nuevamente que seguramente van a convocar, la verdad que los casos van aumentando y tenemos que estar al frente, no hay otra opción. Bien, gracias, Vivido, lo que, como llegaste, entraste un poquito tarde, te digo, que es lo que pensábamos y a todo el resto, este, que en realidad todo lo que estamos haciendo y estamos viendo y estamos viviendo, este, plantea de hecho una, una manera, plantear de hecho una manera de cómo podríamos cambiar esta realidad que estamos viviendo, ya sea para cambiarla, para mejorarla o para transformarla, ¿sí? O sea, con una mirada transformadora, no solo con una mirada de queja, ¿no es cierto?, y de protesta, o sea, también está bien la queja, está bien la protesta, pero que no quedemos en eso, porque si quedamos en la queja y en la protesta, somos una mateada de quejosos, ¿no es cierto?, y no planteamos las soluciones, o sea, sería muy bueno que nosotros pudiéramos pensar entre todos en futuro, en cómo hacemos para transformar esta realidad. Sí, ahí veo que también se ha incorporado la doctora Puchulu, la doctora Puchulu está visible, active su audio, está activando, no me estoy pudiendo conectar bien, doctor, estoy bien, estoy escuchando bien, ah, bien, bien, bueno, pero estoy con problemas de conexión, bueno, no importa, pero ya se la escucha bien, o sea, que usted está presente, ¿sí?, bien, ahí está, señor, ahí está Elena Kams, que es bioquímica, farmacéutica, bien, y tiene experiencia de largo de los años en la municipalidad, bien, la escuchamos, a ver Elena, active su micrófono, ahí está, hola, hola, ¿cómo le va? ¿cómo está? Muy bien, y acá tratando de sobrellevar esta situación, en la cual lo más importante es la solidaridad que todos planteamos, y lo malo es encontrar gente que aún sigue negando la situación por la cual estamos pasando, esperemos que entre todos podamos trabajar para cambiar eso en la gran cantidad de gente que a veces les cree y que lamentablemente genera una situación social muy difícil. Vamos. Bien, está, este, Redmi 9, Redmi 9, creo que estuvo en el conversatorio pasado, puede ser, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, así es, estuve, pero estuve como Juan en ese momento, sé que ahora no pude cambiarla, no sé cómo cambiarla, así que me quedó bien, así que bueno, saludos a todos y seguí a continuar con 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 esta propuesta, me parece que fue muy importante la vez anterior en por lo menos apuntalar algunos conceptos en relación a qué pensamos de la salud, qué pensamos de la situación económica donde se desarrolla la pandemia y que la pandemia se desarrolla en varias pandemias que ya se venían manifestándose en nuestra población y bueno, cómo cómo se suma a a a a los sufrimientos que venían padeciendo ya una parte del pueblo, en esto es importante bueno, que que veamos o tengamos herramientas para para una posible salida entre todos que pongan en discusión qué tipo de salud queremos de acá más, así que nada, contento de participar otra vez. bien, 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 muchas gracias. A ver, veo a Luis, no sé quién es Luis, Luis. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha ahí? Sí, ¿se me escucha Luis? Sí, Luis. Sí. yo soy docente acá en la provincia de Tucumán, en Banda de Río Salí específicamente, este, por eso digamos tantas terminologías este, de médico por ahí uno se pregunta ¿qué hago yo acá? Pero bueno, me parece a mí me parece que sumamente como todos la mayoría sabemos que es sumamente grave lo que está ocurriendo y me parece a mí que los negadores seriales de lo que acontece a nivel planeta y específicamente en nuestro país creo que tiene un plan, creo que no es este, algo iluso, algo que ellos no se den cuenta, que son los mismos que dicen que la tierra es plana, etcétera, etcétera, y creo yo que tiene que ver con el sabotaje específicamente de un gobierno que uno puede estar de acuerdo, no, con el gobierno nacional específicamente, pero creo yo que como el neoliberalismo en los cuatro años que les tocó gobernar, todo lo que hicieron lo hicieron en contra del pueblo, solo pensando digamos, en llenar sus arcas como por ejemplo los 35 mil millones de dólares que todavía o 350 mil millones de dólares que no aparecen todavía que se le pidió al Fondo Monetario Internacional, entonces me parece a mí que el tema este es muy grave el tema de la salud porque está la vida en juego, pero también creo que hay un plan sistemático de sabotaje contra el gobierno para que después se le diga a todo el pueblo miren, este gobierno es el responsable de todas las enfermedades, de todas las muertes, de esto y de aquello, así que me parece a mí que está muy ligada el tema del coronavirus y la pandemia con la mirada política que se tiene al respecto y creo yo que bueno, que la política está prácticamente en todo. Bueno, gracias Luis. No por ser docente puedes decir, no por ser docente no puedes opinar de salud, porque de alguna manera estás viviendo. Ahora, el desafío es pensar cómo transformamos esta realidad, cómo nos ponemos en mejores condiciones para combatir la pandemia, cuál sería la mejor política, la política general y la política de salud, las políticas, entendida la política como la ciencia de poder hacer posible lo necesario, no simplemente hacer lo que es posible, porque muchas veces eso no trasciende. O sea, cómo lo que necesitamos puede hacerse posible. En ese sentido, esa mirada transformadora que les pedimos, ¿no es cierto? Ya sé que es a veces difícil pensar cómo cambiar y sobre todo cuando uno se siente un poco así derrotado por las muertes, por la pandemia, por la pobreza, por todo eso, esa mirada en la cual, digamos, para cambiar esto, en este momento es necesario implementar determinado tipo de política para que podamos hacer posible lo necesario, ¿sí? O sea, ese sería un desafío. Yo quisiera, bueno, que abramos la discusión ya, pero reitero que pongamos una mirada no sólo en las dificultades que nos plantea en este momento la crisis, ¿no es cierto? En las dificultades que todos vivimos de alguna manera, sino cuáles serían también, digamos, además de eso, cuáles serían las medidas que deberíamos, que podríamos tomar para poder ir mejorando nuestra situación en esta crisis y que de una vez por todas podamos transformar esta realidad, ¿sí? Este, hay un, hay, doctora Puchulu puede, está en uso, puede activar su micrófono, queremos escucharla. Bueno, ahí pide la palabra Manuel, me parece. Bueno, ¿dónde está Manuel? ¿Debatí? Bien, bien, te vemos, sí. Me vuelvo a saludar para todos los que no, los que se conectaron recién. En principio y un poco tomando lo que planteaba el compañero anterior, creo que efectivamente estamos en un momento de una gran complejidad, ¿no? De una gran complejidad, digo, para dónde queremos ir, pero las discusiones que tenemos en este momento están acuciantes en términos sanitarios que entiendo desde las valoraciones que cada uno puede hacer de su lugar de trabajo, nosotros particularmente acá en La Plata, siendo la ciudad con más casos en las últimas semanas, vivimos una situación muy muy tensa y que a veces incluso en esta discusión que efectivamente la discusión de la administración de la pandemia se ha convertido en la discusión política y entiendo que incluso en el lanzamiento de campaña electoral de algunos sectores estamos en un debate que llega al ridículo, por ejemplo, hasta en los grupos de padres en las escuelas, por eso, como vos bien decías, Manuel, creo que todos podemos opinar de salud y en este momento más que nunca necesitamos de una participación por parte de la comunidad muy muy grande en el debate que está en curso. Yo para contar, digamos, además de ser parte de una corriente que se llama Corriente Salvador Masa de Salud, hoy me toca estar en un lugar de gestión en la provincia de Buenos Aires y hemos empujado desde el punto de vista de la participación de la comunidad en la pandemia o de las organizaciones que participan en la pandemia, hemos peleado el protagonismo a través de lo que son los promotores de salud en cada uno de los territorios a través de la articulación con organizaciones sociales. Hemos formado, por ejemplo, el año pasado algo más de mil promotores de salud acá en la región que nos han permitido llevar adelante cientos de operativos que nosotros acá se denominan operativos detectar donde no el operativo en sí mismo sino la propia planificación, la discusión en los comités de barrio de dónde se va a hacer, de qué es lo que se va a hacer, ya es una enseñanza en sí mismo y coloca a la población en esta discusión que un poco planteaba vos, Manuel, cómo es la participación de la comunidad en la discusión de la salud o eso que nosotros decimos de tomar la salud en sus manos por parte de la ciudadanía creo que la articulación con las organizaciones de la comunidad es muy importante. Particularmente en La Plata además tuvimos un plus extra que ha sido la participación de cientos de voluntarios de la universidad no sólo de las carreras de la salud que si bien fueron los que más se anotaron tuvo una participación muy grande de todos los universitarios en una cruzada prácticamente solidaria hoy en día hay brigadas de 300 de 200 es impresionante no sólo de la facultad de ciencias médicas de la facultad de ciencias exactas de odontología de muchas facultades pudiendo articular en el territorio cómo es esto de llevar adelante la pandemia en las distintas condiciones como dijimos al principio la pandemia no es lo mismo pasar una cuarentena o aislarse o acceder al sistema de salud viviendo en Puerto Madero que viviendo en un asentamiento de los alrededores de La Plata así que en principio yo como uno de los grandes desafíos me parece en esto que vos decías Manuel qué propuestas para adelante creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es como el movimiento sanitario el movimiento por la salud no es una discusión solamente de los que estamos en salud ese es un primer gran tema me parece que la pandemia nos brinda una oportunidad inigualable porque todo el mundo está discutiendo la salud y en segundo lugar creo que hay un gran debate con el otro gran tema del momento que es el tema de las vacunas que creo que que el manejo que uno podrá tener mejores o peores visiones de cómo de cómo ha administrado el gobierno la situación de las vacunas pero la realidad es que hay una guerra mundial por las vacunas y que la Argentina digamos podríamos decir no está entre los peores ni entre los mejores que hemos recibido vacunas y está esa gran disputa internacional pero desde una mirada emancipadora desde una mirada de soberanía creo que nosotros tendríamos que tratar de afirmar fuertemente o empezar por lo menos a transitar un camino que tenga que ver con poder tener soberanía sanitaria en la cuestión de la vacuna y de los medicamentos el escándalo que significa particularmente el acuerdo con Hugo Sigman y este retraso y esta vergüenza a mi entender ha dejado al descubierto que si vamos a vivir dependiendo de lo que nos manden de afuera siempre vamos a quedar atados a que alguien quiera o no quiera que nos vaya bien y si un país como Cuba con obviamente con otro tipo de gobierno y en otro sentido pero ha desarrollado con su tecnología su propia vacuna nosotros como no vamos a poder apostar fuertemente a un desarrollo nacional independiente y soberano no solo para la vacuna la vacuna será el primer paso de la gran discusión de política de medicamentos que se merece la Argentina pero creo que hay condiciones que hay una pulseada más general por decirlo de alguna manera de este lado que es contra los que están negando la realidad esa es la primer pulseada y la segunda gran pulseada entiendo yo que para para seguir dándola en un plano secundario es dentro de los que estamos empujando para salir de la pandemia en un sentido incluso para expresarlo en términos políticos puede ser participando por decir de alguna manera dentro del frente de todos pero entendiendo que la política no tiene que ser comprarle vacunas a China o a Rusia más allá de que ahora las necesitamos sino de que tenemos que poner recursos suficientes y necesarios para un desarrollo nacional independiente y soberano Gracias Manuel muy importante lo que has dicho en el sentido primero de que no solo los trabajadores de la salud podemos opinar sobre salud y al mismo tiempo lo de la soberanía que se expresa claramente en salud y solo poder ver el asunto pensar el asunto de la vacuna nos damos claramente cuenta de que solo por no tener frasquitos de vidrio tenemos millones de dosis de vacunas en Estados Unidos cuando deberían estar acá en Argentina ¿sí? Ahora digo yo fabricar frasquitos de vidrio es tan difícil ¿hace falta una tecnología espacial para fabricar frasquitos de vidrio? o sea cuando digamos uno de los primeros materiales usados por el ser humano en la evolución fue el vidrio la cerámica y después el vidrio ¿no es cierto? miles de años bien importante esa discusión que está en este momento al mismo tiempo también la otra la de las vacunas porque claro la otra sería la pregunta que te hago Manuel en todo caso sería ¿cómo si vos fueras ministro qué harías si fueras el ministro de salud de la nación qué harías con el asunto de las vacunas pensalo ¿no es cierto? y después le vamos dando o sea pensalo como ministro pensalo como la gente que tiene qué haría realmente cuál sería el camino los pasos ese es el desafío que tenemos para adelante no solo decir bueno sí deberíamos fabricar la vacuna bueno sí veamos cómo vamos a hacer qué pasos vamos a dar para fabricar la vacuna hoy creo que ese sería importante la vacuna yo creo que es el quid de la cuestión y bueno veamos cómo nosotros desde nuestro espacio vamos impulsando ideas en ese centro bueno quisiera escuchar a otros participantes Julieta ¿quién es Julieta? veo que se ha incorporado Julieta está silenciada Galván ah Julieta Galván sí es que estoy desde el celular y recién pude conectarme así que no estoy encontrando los botones para habilitar cosas pero sí los estoy escuchando muy interesante bien Julieta Galván es del equipo Galván de Tucumán importante aporte que tenemos bueno a ver la doctora Puchulo está todavía María Beatriz Manuel sí Zasetti Manuel sí Fernando ¿cómo estás? buenas tardes hola Fernando hola mientras dejamos que se prepare Puchulo entro bien 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 bueno buenas tardes a todos y a todas las que andan por ahí un gusto poder estar hoy acá sentado la otra vez en el primer encuentro estaba con el telefonito en la mano en la calle escuchándolos y bueno conociendo todo ese trabajo que están haciendo por allá que bueno que siempre es es muy valioso poder conocerlo de los que están todos los días en el sistema de salud ¿no? ahí poniéndole el cuerpo o sea expuestos a un montón de de riesgos aumentados y viendo cómo cómo se va la gente sin sin a veces tener todas las cosas al alcance para hacer algo ¿no? bueno yo trabajo en una facultad en una facultad de ingeniería en donde tiene carreras vinculadas con la bioingeniería que tiene que ver con el desarrollo de tecnología para para la atención de la salud y también con una carrera que es de bioinformática vinculada con la genética la genómica la proteínómica y todas esas cosas que que suenan difíciles y en la cátedra donde trabajo es una cátedra de salud pública donde ya hace muchos años que que estoy ahí y el desafío era como como de que sea una materia optativa de los miércoles a la tarde para juntar crédito pasar a hacer algo que pueda vincular el desarrollo de la necesidad de tener desarrollos tecnológicos que atiendan las necesidades de las poblaciones y de nuestro país y bueno esa ese desafío no es sencillo hoy estamos en una pandemia lo que decía Manuel hoy de decir bueno es es un hecho inesperado que bueno que nos lleva a pensar decir bueno cuáles son los aportes que se pueden hacer desde estas áreas al cuidado de la salud cabe destacar que bueno que uno de los problemas que tenemos es las condiciones con las cuales llega nuestro sistema de salud a esta pandemia o sea hace un año se crea la unión de empresas de salud en Argentina que maneja el 70% de las camas a nivel nacional o sea los privados gestionan las camas la mayor cantidad de camas en este país la tecnología durante muchos años era cómo se generan nuevos nichos de mercado para la atención de la enfermedad lo que dijo por ahí Márquez en algunas charlas que dio en el foro ¿no? decir el negocio de la enfermedad entonces nosotros llegamos a esta pandemia con un primer nivel de atención de la salud que en la provincia de Entre Ríos tenemos 300 más de 300 centros de atención primaria distribuidos en el territorio donde en muchas localidades es lo único que hay y hay una parte que es provincial que son 200 y hay otros 100 que son municipales donde bueno hacen lo que pueden cuando uno empieza a ver las condiciones de trabajo y los elementos que tienen esos centros de atención primaria de la salud se dan cuenta que son nos podemos dar cuenta yo acompaño voy yo y llevo a mis estudiantes o los acompaño como quieran algunos los acompaño y algunos los llevo para conocer cuáles son esas necesidades que hay en el primer nivel de atención para atender esto y vos decís bueno le estamos pidiendo un trabajo que es superhéroes o sea hacer por ejemplo el seguimiento de casos de COVID o sea llamar todos los días a las personas a sus casas para ver cómo evolucionaron cómo están o sea con pocos casos era manejable pero después todos los días durante muchos días cuestiones que se vuelven inmanejables inabordables eso desde la realidad que pasa en los efectores de salud que estamos viendo donde la política central fue la de los seguros de salud con el plan Nacer del Banco Mundial y con todos los otros créditos que llevaron a pensar en que el primer nivel de atención de la salud estaba destinado a atender la salud de los más vulnerables y de los más pobres con una idea de que los centros de salud reciben el presupuesto de acuerdo a la cantidad de personas vulnerables que atienden como un complemento y bueno esa fue la política durante muchos años y después siguió siendo la política durante muchos años más donde pudimos ver la idea esta de un programa de provisionamiento de medicamentos que era interesante porque decís bueno los medicamentos es lo que se lleva la mayor cantidad de presupuesto en el primer nivel tener un programa nacional era un paso adelante pero bueno vimos como fue demorada las leyes de producción pública de medicamentos entonces pero bueno también lo que vimos es que hay en muchas provincias una red de laboratorios de producción pública de medicamentos que son un ejemplo para seguir avanzando y seguir teniendo en cuenta así que bueno y en estos días me parece que que estamos expuestos a esto del debate o sea se debatió mucho o se está debatiendo mucho en todos lados el tema de para dónde va nuestro país en el medio de una pandemia tratando de no sé poner la libertad de acción y desmovimiento sobre la posibilidad de controlar una pandemia y es un forcejeo constante que lleva o sea que que lleva ese debate con no sé con los grupos de la escuela con el grupo del trabajo en todos los ámbitos estamos discutiendo la salida o sea cómo salimos de esta situación y algunas cosas que parecen razonables se convierten en en un elemento para que haya grupos que salgan a pedir la rebelión no que salgan a pedir terminar con el gobierno es como que se les va la mano y que bueno estamos expuestos en esa en ese tema a mí me parece que que tenemos que seguir pensando cómo cómo nuestro pueblo recupera su sistema de salud o sea ese va a ser es parte de nuestra discusión es decir porque ahora se invirtió no se se pusieron más camas se compraron respiradores se compró equipamiento pero dónde está el personal los profesionales los trabajadores para atender eso eso no está y cuando uno ve lo que dice lo que dice el compañero de Mar del Plata de la lucha de los trabajadores por mejor salario y por mejor condición yo creo que que pasa por ahí es decir o sea cómo podemos recuperar nuestro sistema de salud y bueno necesitamos también que los trabajadores puedan recuperar la dignidad de poder trabajar ahí porque el pluriempleo eso de de que a la mañana trabajo en el hilo público y a la tarde voy y trabajo en otro lugar no siempre fue así o sea esas fueron estrategias de supervivencia a las cuales nos fueron imponiendo que para vivir dignamente tengas que tener más de un trabajo entonces la pelea por un presupuesto de salud es necesaria y para tener un presupuesto adecuado en salud necesitamos ver otras cuestiones digamos el impuesto a la riqueza fue un paso o sea bueno fue una medida para empezar a pensar algunas cosas de que hay otras personas que tienen que poner plata y bueno y ahora vemos cómo diariamente fogonean el que no paguen el impuesto a la riqueza o vemos cómo diariamente lo vimos con el caso Vicentín donde el Estado podía recuperar algo de soberanía para avanzar por otro camino y nos torcieron el brazo y si nosotros no recuperamos algo de soberanía si no recuperamos algo de recursos y bueno cómo vamos a pensar la educación cómo vamos a pensar la salud y bueno y hoy tenemos tenemos estos caraduras que hablan de la educación que hablan de la salud que fueron los privatizadores entonces realmente es indignante escuchar las barrabasadas que dicen y que realmente llevan mucha confusión al pueblo o sea tienen sus medios todos los días tratando de confundir y de sembrar de sembrar no sé esperan o sea plantean esperar cuando tenemos una curva con una pendiente totalmente en ascenso que sabemos a dónde va a terminar porque esto mismo lo vivimos el año pasado y esto mismo lo vivía en otros países de la zona entonces las medidas que toma el gobierno son interesantes pero son insuficientes entonces sobre que son insuficientes tenemos este grupo que bueno que sale con todo a pelear cada medida como que si fuese la última entonces ahora están promoviendo la desobediencia y que el lunes vayan los pibes a la escuela con sus padres eso están diciendo desde hace más de 24 horas a cada hora por la televisión por los medios que manejan entonces bueno me parece que que en lo inmediato hay que seguir dando el debate y la lucha ideológica que nos viene muy bien toda esta producción que hace Micuchi por ahí que nos ayuda a poder discutir con un montón de compañeros que también están atravesados por estos debates o la propuesta de Eduardo Lualdi de la vacuna argentina son herramientas que sirven para salir con todo a mostrar que hay otra alternativa y que es necesario empezar a andar ese camino o decir bueno las cosas lo que vos planteabas Manuel del tarrito de la vacuna no es imposible hacerlo pero lleva tiempo lleva tiempo lleva planificación lleva trabajo de un montón de gente para hacerlo en este país se producen satélites como no lo vamos a poder hacer está pero vimos como el gobierno anterior reventaba las fábricas de jeringa entonces si un gobierno anterior mandaba a los empresarios que fabrican jeringa en este país a reconvertirse y a importar jeringas de China entonces por ahí pasa un poco los grandes debates o sea siempre nos llevan a esa cuestión del costo y no se evalúa el costo de no tenerla como por ejemplo hoy que estamos pendientes y no sabemos cuánto nos están costando las vacunas que nos mandan porque no son de gauchadas que nos las mandan digamos vivimos siendo un país extorsionado y de rodilla si es con los voceros de Pfizer y compañía o si los chinos la vacuna costaba 30 dólares o costaba menos y no sabemos cuánto cuesta la otra lo que entiendo es que es necesario seguir vacunando y seguir consiguiendo el tema es el precio de no tener el desarrollo nacional se ve ahí ¿no? o sea se ven estas situaciones cuando no tenemos cómo hacerle frente y tenemos que salir a comprar y a negociar cosas con otros países que nos ponen de rodilla y nos ponen en una situación complicada entonces como que tenemos dos o tres frentes ¿no? o sea ¿cómo le decimos a a esos compañeros de ruta que piensan un país un mejor un mejor país de que es necesario seguir desarrollando y avanzando de que esa estrategia de la participación pública y privada es un problema para nosotros ¿no? porque siempre va a ser pública cuando tengamos que invertir y va a ser privada cuando vengan las ganancias entonces vamos a estar con estas empresas que que el estado va a invertir mucho dinero y después se la van a llevar los otros entonces me parece que la producción pública de medicamentos tenemos una una gran historia podemos ver en la historia qué es lo que tenemos que hacer y los pasos para seguir dando pero bueno para eso necesitamos poder avanzar en algunos debates y seguir profundizándolos así que bueno muchas gracias muchas gracias Fernando ahora vos decís que sos estás en la biotecnología te pregunto a ver una pregunta con respecto al frasquito de la vacuna ¿qué haría falta para fabricar el frasquito de la vacuna acá en Argentina? y ahí estuvimos estuvimos conversando ¿no? con con inmunólogos con infectólogos o sea el mismo SIGMAN tiene plantas de elaboración de inyectables y de cosas así o sea en nuestro país hay recursos como para poder avanzar en la integración de esos procesos entiendo que lo que por ahí falta a veces es decisión política pero cuando desde desde este sector y de muchos se planteó eso salieron al cruce a tratar de decir que bueno cómo íbamos a hacer algo así pero bueno son medidas que la empezaron a tomar en otros lugares ¿no? o sea el tema del aprovisionamiento local para después liberar las exportaciones así que bueno me parece que no es un problema tecnológico Manuel o sea son problemas de decisiones políticas para poder hacerlo ¿no? pero es una opinión no tan no con los datos tan concretos quiere decir entonces que si podríamos nosotros tener fabricar vacuna mejor dicho la capacidad para fabricar la vacuna y envasarla ya la vacuna está hecha aunque sea de Oxford ¿no es cierto? de Inglaterra por lo menos podríamos haber envasado esa vacuna la vacuna de Zygmunt ahí Manuel el ejemplo estuvo con el tema de la producción de respiradores el año pasado ¿no? perfecto el año pasado el estado se reunió con las tres empresas que fabrican respiradores y dijo bueno no van a salir a vender al mercado el mejor postor vamos a organizarnos y la producción que se escaló que se aumentó la producción para para llegar con la cantidad de respiradores que se preveían que iban a ser necesarios se ordenó y se fijó se fijaron criterios epidemiológicos para la distribución decir bueno uno a veces no sé en ese momento hubiese pensado otras alternativas pero el estado nacional fue intervino con los productores con los fabricantes llegó a acuerdos y empezaron y empezaron a ordenar el tema de la producción para garantizar la llegada del equipamiento a donde hacía falta entonces esas cuestiones entiendo que esto no es la misma situación porque acá está el empresario este mexicano Slim y está otra gente pero bueno ayer circulaban algunas publicaciones donde por ejemplo los fondos que se utilizaron para el desarrollo de AstraZeneca el 97% vienen de fondos públicos entonces y ahí vamos a otro debate o sea muchas veces estos grandes desarrollos estas grandes innovaciones parten de fondos públicos que después son privatizados y que después se aplican criterios de patente y se limita la producción es decir en otros lugares la discusión está bajar las patentes en la pandemia ¿por qué? porque bueno el riesgo algunos hasta en el sistema capitalista plantean decir bueno estamos en una situación de riesgo si no vacunamos aumenta la posibilidad de mutación si muta se vuelve incontrolable si se vuelve incontrolable afecta el comercio y el negocio dice bueno sacando números les conviene a veces liberar la patente que se que se replique la producción en todas las plantas de producción de vacunas del mundo y con eso abastecer y tratar de controlar el desarrollo de la pandemia a esta situación donde se concentra la producción donde llega cuenta gota a otros lugares y bueno y nosotros y los países como los nuestros que no alcanzan a tener un desarrollo propios están a merced de los negociados con condiciones que a veces son leoninas para tratar de aprovisionarse de los insumos así que bueno hasta ahí quiere decir que entonces la decisión política de hacerlo es lo que en principio movilizaría todo un proceso por ahí pasaría bien Fernando bien otro participante que quisiera opinar ahí veo que se ha incorporado Laura Pablo Maciel Pablo Maciel de psicólogos hola Pablo ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes estaba en otro compromiso y recién ingreso y alcancé a escuchar el la última intervención el final así que estoy escuchando bien ¿qué tal? no sé quién si hay alguien que desea hacer uso de la palabra contar algo de lo que está pasando opinar sobre esta pandemia y cómo salimos y qué propuestas podemos tener transformadora de la realidad a ver Miguel bueno me salía de la vaina porque bueno este Luis que intervinió antes está invitado por mí que es un militante de la lucha docente de la agrupación Ana Sosa reciente incorporado pero está en la primera línea de combate en una escuela donde yo fui maestro en la República del Perú a las márgenes yo salí una zona tremenda para ser docente por la situación de pobreza de miseria de hambre de los niños y de la droga que es un tema gravísimo y este una propuesta pensé para intervenir desde la docencia digamos que ya en Tucumán tenemos nueve compañeros docentes muertos por la por el COVID nueve y a cada uno los lloramos porque son personas imprescindibles transformar en cada escuela un COE un COE por escuela con las organizaciones de digamos de los padres y docentes asamblea conjunta que hagan las propuestas porque cada escuela es cada escuela y cada escuela tiene potencialmente la posibilidad de tomar medidas de sanidad en conjunto con la población en este momento muchísimas escuelas que están abiertas para la presencialidad no los padres no mandan a sus hijos a la escuela por miedo y tiene razón de tener miedo por las condiciones precarias de muchísimas escuelas tiene mucha razón entonces este digamos ese avance de digamos del CAPS la escuela y los padres de los docentes y los padres un COE por escuela que vaya planteando las necesidades de cada escuela que es única cada escuela es única yo desde mi formación de psicólogo social y de técnico en saneamiento ambiental bueno puedo hacer mis aportes usted vengo aquí a escuchar a los médicos tucumanos sobre todo cómo hacemos para un trabajo conjunto que aborde esta creo una insensatez porque no es que los docentes no quieren la presencialidad que es fundamental en la relación digamos de docente alumno pero tiene que haber condiciones se ha vacunado al 10% de los docentes y están muriendo por lo tanto este digamos perder 15 días de cerrar no es nada en el en el calendario además los chicos en su familia tienen aprendizaje no es que no han aprendido nada en el año de la pandemia que vamos pueden conocer muchísimas cosas que pueden ser motivos de la currícula entonces hay salida pero tiene que ser con digamos que triunfa esta propuesta de la digamos el COE por la escuela no derivarlo solo a 5 dirigentes del Estado que fijan las condiciones en base a que no conocen el paño no conocen el territorio no preguntan no indagan no investigan eso quería decir aportar gracias Miguel COE por escuela o sea la decisión estaría en las escuelas sería muy posible implementar eso sería factible o pensás que es muy factible implementarlo yo pienso que sí porque ha habido una rebeldía docente que sigue en curso de descreer y no seguir pautas oficiales que no tienen razonabilidad es decir hay una decisión de muchísimos docentes que están en rebeldía y que nosotros tenemos que ir al encuentro de ellos para en conjunto redireccionar la acción transformadora que vos propones hay material hay material con los cuales digamos podamos abordar esa transformación a corto mediano y largo plazo porque esto es así nos va a llevar mucho tiempo pero hay que abordarlo encararlo bien sería muy importante y para el futuro también que cada propuesta que vamos haciendo en este momento la podamos escribir redactarlas de una manera sencilla ¿no es cierto? y que nosotros desde el foro patriótico y popular las vamos juntando que nos envíen esa propuesta escrita por ejemplo el COE para las escuelas ¿cómo lo haríamos? propuestas concretas ¿cómo se efectuaría para que ir formando digamos una serie de desde el foro ¿no es cierto? desde el instituto de estudios nacionales pudiéramos ir creando una corriente de opinión impulsando todas esas medidas o sea o sea que eso es lo que también de alguna manera pedimos ¿no es cierto? a Fernando Sassetti que ha escrito una pequeña hojita con tres propuestas es decir esto es la propuesta que puede que podemos ir impulsando desde el foro y del instituto de estudios nacionales ¿sí? para que no quede simplemente en el conversatorio que nosotros escuchamos ahora ¿no es cierto? y de alguna manera estamos planteando muchos puntos en común ¿sí? ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Víctor Víctor Orellana ¿está silenciado? no ¿está silenciado? sí Víctor ahí está ahí está ahí está ahí está ahí Doc ahí se me escucha mejor se escucha muy bien se escucha muy bien he entrado por los dos medios por la computadora y por el teléfono bueno te estás haciendo escuchar entonces bien por eso por eso me ven ahí en duplicado pero bueno me vuelvo a presentar yo soy Víctor Víctor Orellana médico generalista de alta montaña de la provincia de Tucumán soy actualmente presidente de la Federación Argentina de Medicina General y un poco escuchando todas las exposiciones bueno hay varios conocidos a nivel veo a nivel nacional muchos conocidos que hay acá no solo estamos los tucumanos acá así que eso es algo muy importante también porque muchas veces muchas veces creo que hay muchas discusiones que hay una gran frase que decimos nosotros acá en el norte que usted la conoce también doctor seguramente decimos está lejos Buenos Aires a veces noto que las discusiones las discusiones son muy centralizadas a nivel de eso ahí donde atiende Dios como dice también por acá entonces está bueno que podamos abrir estos espacios federales que nos permitan que nos permitan también mostrar las realidades de la provincia de la provincia de que tan lejos estamos de Buenos Aires y que parece que muchas veces en las discusiones no tenemos ese lugar o esos espacios para eso te invitamos Víctor este bueno gracias por la invitación doctor eso sí sabe que el profundo aprecio respeto y la admiración que tengo por usted porque bueno ha sido el primer el primer director de la residencia de Medicina General aquí en Tucumán entonces es la historia viva de nuestra de nuestra especialidad hoy tan vapuleada y tan hecha a un lado ¿no? bueno un poco escuchando todo lo que estaban lo que estaban exponiendo los compañeros y compañeras con mucha con mucha razón con mucho ahínco con mucho ímpetu para ser propositivos desde la Federación Argentina de Medicina General nosotros siempre lo que buscamos es eso ser propositivos más allá de la situación que nos toque vivir y en esas proposiciones buscamos tratar de llegar a los espacios donde se nos escuche y se nos tengan en cuenta muchas veces a pesar que nos reciben en reuniones este incluso ministeriales muchas veces no podemos dar el paso más allá y creo que estas reuniones son importantes porque también se sale propuesta desde la Federación Argentina de Medicina General desde que me ha tocado ser presidente venimos con las proposiciones del eje estratégico político del APS el primer año como primera respuesta a la pandemia se había centralizado mucho las respuestas a nivel hospitalocéntrico y cuando nosotros hablamos de lo que es el vapuleado primer nivel de atención buscamos siempre su fortalecimiento proponemos su fortalecimiento y su jerarquización esto obviamente no se ha dado en este tiempo por lo tanto soy muy pesimista con respecto a estas respuestas que vamos a dar en esta segunda ola de la pandemia que nos está tocando atravesar el primer nivel de atención ya venía ya venía bastante golpeado y bastante vapuleado pero después al descubierto esta pandemia cuál es la ideología que tienen la gente que nos está dirigiendo y nuevamente se lo vapuleo al primer nivel de atención ¿qué es lo que hicieron? sacaron médicos de ese primer nivel de atención para llevarlo a los niveles hospitalarios ya sean modulares o incluso en hospitales de mayor nivel de complejidad nosotros ¿por qué buscamos el fortalecimiento y la jerarquización en ese primer nivel de atención? no nos olvidemos que nosotros en ese primer nivel de atención se debería resolver el 85% entre el 80 y el 85% de las situaciones de salud de la comunidad donde esté ese centro de salud ese centro de salud o ese CAPS como le decimos acá en Tucumán entonces por eso es que nosotros apuntamos a eso y aquí se hizo a la inversa se sacó personal de salud de esos primeros niveles de atención para llevarlo a los niveles hospitalarios dejando descubierto la salud de las comunidades que tenía problemas y va a seguir teniendo problemas no solo con el COVID sino también con todas aquellas enfermedades que se han ido desatendiendo y que no son solamente las enfermedades transmisibles sino también las crónicas no transmisibles hay gente hay gente que ha dejado de recibir su medicación de manera regular y como yo he sido uno de los desplazados digamos de la alta montaña me he empezado a trabajar en un modular en ese hospital modular internábamos los pacientes que no eran de un alto riesgo por supuesto como pacientes con diagnóstico de COVID no de alto riesgo y veíamos como en los diabéticos muchos diabéticos que se terminaban descompensando porque hacía tiempo que no recibían su medicación entonces eso es el resultado de haber debilitado el primer nivel de atención entonces nosotros buscamos con la propuesta a la inversa que se fortalezca y se jerarquice ese primer nivel de atención a través del eje estratégico de APS que es una política estratégica que atraviesa todos los niveles porque esto no va en desmedro para nada del trabajo hospitalario en absoluto no va en desmedro en absoluto para el trabajo hospitalario sino que ese eje estratégico de APS lo que busca es que estén articulados los tres niveles para poder trabajar en la salud de las personas de la comunidad eso por un lado y por otro lado quiero agregar que tenemos dentro de ese eje estratégico dos componentes muy importantes que se han mencionado dos componentes estratégicos muy importantes que se han mencionado en las distintas exposiciones ahí lo veía el señor Miguel Galván hablando del tema del trabajo de los médicos lo he escuchado al señor Miguel Galván y al otro docente que ha hablado anteriormente del trabajo de los médicos articulados con los docentes por supuesto que sí porque entre los componentes estratégicos de la APS hay dos elementos que son muy importantes que son la articulación intersectorial y la participación comunitaria lo de la participación comunitaria lo mencionó el compañero de si no me equivoco de Entre Ríos o de La Plata esos dos ejes estratégicos son muy importantes y forman parte de los componentes estratégicos de la APS que es la política de salud la política estratégica de salud que nosotros buscamos que se aporte y que sea la política de respuesta frente a la pandemia y por supuesto que implica esa jerarquización y ese fortalecimiento implica una mayor inversión en lo estructural en lo funcional y por supuesto mejorar los niveles salariales de los trabajadores de ese primer nivel de atención a nivel nacional por eso también participamos y somos adeptos a proponer una paritaria sanitaria a nivel nacional hoy hemos visto lo que está sucediendo en la propuesta del 35% de los trabajadores de la salud de aquí de Tucumán pero en Neuquén por ejemplo hicieron una propuesta del 15% a los trabajadores de la salud de Neuquén que siempre ha sido un sistema de salud modelo para el país y hoy vemos cómo se le estaba puleado también por esa propuesta de un 15% de aumento para los trabajadores bueno y lo otro que hemos propuesto también como federación a través de un comunicado que hemos relatado hace un par de semanas que es la liberación de las patentes que se tomen que se hagan todos los trabajos administrativos ante los intermediarios internacionales que corresponden para la liberación de las patentes porque hay una distribución injusta de las vacunas también coincido en esto que mencionaba uno de los de los expositores anteriores con respecto a la producción que hay en Garín a través de un laboratorio del señor Hugo Sigman que la verdad que es vergonzoso produciéndose acá se mande afuera y que formemos parte de un círculo de distribución inequitativa de esas vacunas que tanto hace falta y que tanto daño hacen sobre todo los países más vulnerables bueno hasta acá llego yo no sé si quieren preguntar algo o que me explayen algo me avisan muy bien Víctor importante lo que estás diciendo también sería muy importante que nos haga llegar concretamente esas propuestas o sea que le pedimos a todos o sea propuestas escritas que nosotros podamos trabajar podamos compartir lo cierto y que seamos parte de una corriente de opinión que lleve de alguna manera agua para esos molinos o sea que te pido concretamente Víctor que nos hagas llegar esas propuestas concretas y las iremos tomando junto con otras propuestas que nos puede hacer llegar Fernando en fin todo no lo quiero dejar aparte a nadie sino que lleguemos que todos recibamos esas propuestas de cada uno de ustedes para eso estamos para buscar cómo transformamos la realidad a partir del pensamiento de ustedes ustedes son los ministros de salud entonces pensemos no solamente digamos cuáles son los problemas sino que avancemos en cómo transformamos esta realidad muy bien Víctor espero bueno quiero hacer un aporte más doctor porque me parece muy importante la participación de los docentes porque bueno usted doctor nos ha acompañado a nosotros a ANFAMA en algún momento en nuestra alta montaña y ha visto cómo es el trabajo la importancia que tiene el trabajo de los médicos de los equipos de salud con los maestros ahí en las escuelas de alta montaña en el trabajo que nosotros hemos hecho y que veníamos haciendo con el tema de la DT2 por eso lo traigo a colación para rescatar también eso que usted nos acompañó y trabajó al lado nuestro ahí en la montaña y quiero destacar esto por los compañeros docentes que están acá en la reunión así es Víctor así es bien quién sigue quién más qué otra opinión podemos escuchar ahí Manuel si no hay nadie Maciel Pablo Pablo Maciel dale Pablo bueno si no hay nadie este les robo unos minutos y les doy unas pinceladas aunque sea un breve resumen de nuestra mirada yo represento a la SICOP que es la asociación sindical de profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires somos aproximadamente 15.000 afiliados en hospitales y en centros de salud yo voy a coincidir en un 100% con lo que ha puesto recién Víctor nosotros lo venimos analizando y lo y lo venimos planteando en las reuniones que es en relación a la estrategia o si se quiere más que la estrategia a las fortalezas y debilidades que vamos viendo en el transcurso de esta pandemia en una enfermedad que requiere internación solamente para el 5% de los enfermos la mayoría desarrolla un cuadro leve que requiere un seguimiento en el domicilio y en donde ha sido muy clara nuestra debilidad en el primer nivel de atención nos ha agarrado la pandemia con un primer nivel de atención muy deteriorado y esto nos ha costado caro por eso nuestros terapistas están bailando un baile muy difícil y por supuesto que la discusión pública y los análisis políticos sanitarios están concentrados en la ocupación de camas tenemos claramente un sistema de salud hospitalocéntrico y eso bueno ha sido una gran desventaja y viene siendo una gran desventaja hubiera sido distinto pero bueno así nos encontró y así nos tocó dar batalla y estamos haciendo todo lo posible pero quiero marcar esto porque en la discusión de la pandemia y para la pospandemia hay que rediscutir el sistema sanitario hay que retomar a Ramón Carrillo hay que hay que desandar un camino que nuestro país ha ha provocado mucho daño sobre todo en la década del 90 la descentralización la fragmentación del sistema y nosotros como sindicato que discutimos permanentemente condiciones laborales salarios vemos como esta fragmentación también nos ha jugado en contra con el pluriempleo que estamos sufriendo en un porcentaje altísimo más del 80% tiene dos o tres trabajos un sistema de salud fragmentado en su estructura requiere un profesional fragmentado y eso nos trae muchísimos problemas en una pandemia de estas características así que bueno es fundamental poder discutir esto nosotros como sindicato creemos que somos un sector que además de reclamar los salarios las condiciones laborales tenemos que meternos de lleno en esta discusión en el mientras tanto hoy le dedicamos casi todo el tiempo a la a la atención de la población pero quería señalar esto porque es clave retomar la discusión de la APS yo creo que la APS debería haber sido los que conduzcan la estrategia argentina esto sin desmerecer a nuestros infectólogos que han tomado un rol muy importante a los terapistas al contrario pero creo que tendría que haber sido conducido por quienes son están formados en atención primaria de la salud y eso bueno se ve muy 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 claramente en el mapa salarial que Víctor lo mencionó nosotros con nuestra pelea nuestro poder de negociación pudimos tener un aumento salarial de un 44,6% en el 2020 y acordamos la semana pasada un 35% más para el 2021 para parte del 2021 pero eso a nivel provincial sucede que todo el primer nivel de la provincia de Buenos Aires depende de los intendentes tenemos 135 municipios y si uno ve el mapa salarial la mayoría está a la retranca lejos y en conflicto como el de Neuquén que mencionó Víctor es un conflicto muy importante pero hay conflictos en muchos municipios así que ese es todo un tema y por último otro de los ejes que venimos debatiendo y que creo que hoy está concentrada la discusión nacional es en relación al cierre y apertura yo escuché el año pasado ni bien en la primera etapa de la pandemia un epidemiólogo japonés que planteaba que esto la gestión de la pandemia era como conducir en un camino muy deteriorado muy averiado en el que uno no puede ir tiene que ir muy concentrado mirando el camino y hay momentos que el camino permite ir más rápido y hay momentos en donde el camino está lleno de baches y hay que ir más despacio pero para eso hay que ir mirando permanentemente ir corrigiendo la velocidad bueno es muy dinámica la gestión hay momentos de apertura hay momentos de cierre y ahí está la suerte de poder medir a tiempo cuándo hay que cerrar y cuándo hay que abrir y esa es la discusión que está en curso nosotros veníamos pidiendo cierre de actividades porque habíamos detectado ya en Semana Santa en los testeos porcentajes de positividad mayor al 50% y eso además de que nos marca que teníamos que hacer más testeos lo primero que marcaba era que había demasiadas actividades abiertas demasiada circulación de la población por lo tanto había que cerrar y bueno así que esperaremos ahora el impacto que tengan las medidas que se han tomado que lo vamos a saber en las próximas semanas pero quería mencionar esto porque hace una discusión que se da en todas las provincias lógicamente los canales centrales toman toda la discusión de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires pero es una discusión federal y que está bueno que podamos intercambiar sobre eso bueno disculpen por ir la extensión quería hacerles un resumen de las cosas que estamos discutiendo en la CICOP y muchas gracias por la invitación bueno gracias Pablo al mismo tiempo quiero recalcar fíjense cómo se está viendo la necesidad de unir nacionalmente o sea una cosa de unidad nacional que tenemos que ir creando lo de Víctor Orellana lo de la Federación de Médicos Generales desde la CICOP de todos los sectores con propuestas que nosotros podemos ir haciendo coincidir el Instituto de Estudios Nacionales no pretende guiar nada así con una cosa deliberada de orientar pero sí de poder hacer confluir esfuerzos para formar una gran corriente estoy de acuerdo con lo de la atención primaria de la salud que la atención primaria de la salud tiene importantes es decir hay lo que hay es un gran desconocimiento de lo que significa científicamente la estrategia de atención primaria donde tienen que ver los docentes donde tienen que ver la población donde hasta el último habitante toma la salud en sus manos ¿no es cierto? y colabora para eso o sea que yo creo que sí insisto que nos manden propuestas concretas al Instituto de Estudios Nacionales para que vamos haciendo confluir aparecer a esa corriente nacional con todos los problemas de todo el país o sea que si bien Dios va atiendo en Buenos Aires bueno también Tucumán ¿no es cierto? y Neuquén y otros pueden ser digamos los ejes ¿sí? ¿alguien más que quiera opinar? yo quería hablar desde los galvanes docentes que tenemos estamos repartidos en todos los niveles docentes bueno por un lado la dificultad de la poca llegada de vacunas a los docentes y en este debate si la virtualidad la presencialidad ni todos los alumnos ni docentes tienen acceso a la virtualidad para tener un buen desarrollo digamos de su aprendizaje todas las escuelas están en condiciones para la presencialidad o sea el problema es más grande digamos de lo que se ve porque lógicamente en los ministros en la televisión se muestra todo que está maravilloso y uno que conoce las realidades de las escuelas y los alumnos de los docentes vemos que está muy lejos de lo que se propagandiza digamos de que las clases siguen igual como si no hubiera pandemia y todo lo demás y realmente la situación que uno conoce de las escuelas dista mucho del discurso del ministro del gobernador y todo lo demás este principalmente eso digamos no todos los alumnos tienen acceso a la virtualidad este y tampoco los docentes digamos este pero tampoco las escuelas están todas las escuelas están preparadas para la presencialidad este eso nada más quería comentar había pedido la palabra gracias Natalia gracias había pedido la palabra VADMI8 pero VADMI8 no lo veo ahora estás me parece que se cortó ahí estás viendo a ver Elena 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 sí abrí tu micrófono Elena sí yo quería agregar algo sobre atención primaria yo como dijo antes Horacio soy farmacéutica y bioquímica y como farmacéutica trabajé mucho tiempo en un municipio en haciendo atención primaria en ese momento había quiero decirles esto porque es importante 40 centros de salud en un municipio pequeño con medio millón de habitantes esos 40 centros tenían 10 grandes y los demás eran pequeños consultorios donde se hacían cosas menores pero no quedaba rincón de ese municipio en el cual no hubiera un centro de salud y en ese centro de salud además se nucleaba el barrio y los representantes del barrio y la gente ayudaba a la detección de los pacientes crónicos o de los pacientes que necesitaran algo de modo que era un lugar bastante importante que estuviera aunque fuera pequeño hiciera pocas cosas con uno o dos médicos uno o dos enfermeros pero que mantenían una conexión con ese barrio yo en la atención primaria se trató de hacer y fue muy peleado pero empezamos a hacer un trabajo desde farmacia primero con los médicos de modo de hacer llegamos a hacer un bademecum con cada uno de los médicos y cada una de las especialidades para ver realmente qué era lo que se necesitaba tener y comprar tratamos de comprar a lo que era productores como laboratorios nacionales como laboratorios provinciales de fabricación de medicamentos que en ese momento todavía funcionaban algunos hospitales que producían medicación por lo menos todo lo que cubría la atención primaria y eso significaba un 10% de lo que nos salía a comprarle a los laboratorios nacionales o internacionales la diferencia en plata era inmensa y entonces se podía pasar de comprar muy poquito a comprar en más cantidad la detección de todo lo que era pacientes en el barrio trabajando con la gente podíamos llegar a detectar más casos y eso tiene mucha importancia hoy que no se puede ir al hospital a atenderse los crónicos o atenderse con pequeñas cosas y la gente hace dos años o con este que no va a atenderse a ningún lado coincido con lo que decían otros compañeros eso es muy importante porque revitalizar eso que nunca se le dio importancia a lo que es el centro de atención primaria puede permitir que en estas circunstancias donde además tenemos lo del COVID tengamos una organización más ubicada en el barrio que no tenga que andar circulando por ahí y que no tenga que abarrotar al hospital pero para eso hace falta que haya medicación el plan remediar fue una gran ayuda en su momento cuando salió pero tenía la cosa esta de que no la producción nacional y yo creo que la producción nacional de medicamentos es un problema estratégico a resolver en la Argentina pero no solo la producción de medicamentos que ya les dije que salían por lo menos un 10% de lo que sale comprar un medicamento cualquiera aunque sea el por mayor para un municipio sino que además nosotros no tenemos porque tenemos una industria nacional que importa el 90% de la materia prima por lo tanto ahí también hay que hacer un gran esfuerzo en la Argentina por sustituir la importación de materia prima empezar a elaborar nuestros productos en ese aspecto y de ahí a la elaboración de los medicamentos que es una etapa posterior yo creo que sin eso la dependencia de la Argentina es imposible de resolver porque cualquier cosa que necesitemos necesitamos el 90% de la producción de materia prima de afuera todo eso hay que ir avanzando en ese camino y por lo tanto hay que ayudarse con todo con todo lo que se pueda los hospitales producían y los cerraron los 40 centros de atención se cerraron y quedaron solo 10 esta es la importancia que se le dio durante el gobierno de Macri a la atención primaria lo mismo han hecho con educación lo mismo han hecho con salud la atención primaria pasó de 40 a 10 en ese lugar y por lo tanto en ese camino no se puede resolver necesitamos apelar a toda la población a apoyarnos en ellos a los que están en cada barrio a la detección de los pacientes a los diabéticos nunca desde que tengo noción les llega la medicación nunca para los hipertensos siempre falta falta y son drogas de muy bajo costo y de fácil producción no puede ser que tengamos facultades de farmacia haciendo farmacéuticos que solo bajen cajitas de los estantes tienen que estar en la producción las farmacias también deben producir entonces tenemos varios niveles las farmacias los hospitales con farmacias centrales que pueden producir muchos medicamentos los laboratorios de las provincias Santa Fe tiene una producción muy importante Buenos Aires ha tenido con el centro biológico de La Plata y otros también o sea que todo eso es posible de hacer se ha hecho en algún momento se puede seguir haciendo y además hay que ampliarlo y ir hacia la producción también de materia prima para la no dependencia para la fabricación de medicamentos porque no podemos hacer absolutamente nada ni curar a nadie si no tenemos ni una aspirina dependemos siempre de las importaciones bueno nada más muy bien Elena muchas gracias muy importante ¿no? cómo se puede desarrollar fíjense cómo será de importante la industria argentina que Salvador Massa fue uno de los primeros a empezar a producir a nivel mundial penicilina Massa ya producía penicilina tenía un laboratorio en el que hace exacto y perdón agrego porque la experiencia de Inefta con Carrillo completa una cantidad en la cuando cuando él habilita ese laboratorio una gran cantidad de medicación hecha en Argentina entonces esas dos experiencias deben ser retomadas importante que importante eso que nosotros tuvimos y perdimos soberanía entonces porque eso es soberanía tener el medicamento necesario en el momento necesario o sea que tuvimos eso y lo perdimos o nos lo hicieron perder importante bueno insisto háganos llegar cada una de esas propuestas escritas con firma y tratemos de confluir tratemos de ver cómo diseñamos políticas que completas en ese sentido ¿sí? otro que se fue se retiró Batman 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 8 no lo veo parece que no está bien ¿quién más quiere hacer uso de la palabra? me parece que Laura había pedido ¿puede ser? Laura ahí está dele ¿me escuchan? sí sí bueno hola llegué un poco tarde nada yo coincido absolutamente con Pablo de la importancia de la atención primaria de nuevo decir que digamos que las crisis ponen de manifiesto los problemas estructurales que digamos que no es solo el gobierno de Macri vienen varios gobiernos desmantelando la salud pública los hospitales y vendiendo soberanía me parece importantísimo lo de Elena este la producción de medicamentos y la posibilidad con las facultades de farmacia o sea nosotros deberíamos poder producir los medicamentos básicos en el país este y los equipamientos también ¿no? se ha visto mucho 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 sobre todo en las terapias intensivas en la pandemia la falta de medicamentos o sea de medicamentos de calidad que van a comprar lo más barato que no sirve para nada entonces al final terminan gastando más sabiendo que acá se pueden producir y de buena calidad entonces eso pero en realidad yo lo que quería expresar digamos es otra de las cosas que se ha visto de manifiesto sobre todo lo que estamos en las terapias intensivas o en los febriles o trabajando acá en Tucumán en la salud pública es ¿cómo les diría? no es el menosprecio es el desprecio absoluto hacia los profesionales de la salud en su conjunto llámense médicos enfermeros agentes de traslado gente de limpieza un desprecio y hasta no sé un maltrato terrible que yo pensaba que era solo Tucumán hasta que habló el presidente y dijo que en esta pandemia ¿cómo es que dijo? que nos relajamos los profesionales de la salud ¿a dónde miércoles nos relajamos? a ver estamos de febrero del año pasado combatiendo el COVID donde podemos donde nos tocó con condiciones que son no son buenas por lo menos acá al equipo lo compramos nosotros porque el que nos dieron se desarmó no nos aumentaron el sueldo paritario 35% es una burla ya se la comió la inflación del año pasado nos están haciendo trabajar 30 horas cuando en el resto los lugares cerrados de terapia hacen 24 además de eso nos dieron 10 días de vacaciones solo si nosotros conseguíamos nuestro propio reemplazo a ver si algo puso la pandemia de manifiesto es que no hay intensivistas no hay quien maneje la terapia intensiva y a los pocos que nos damos vuelta no nos dejan descansar cuando deberían habernos hecho descansar en diciembre que la pandemia bajó sabiendo que se venía la segunda ola o sea política de recursos humanos en salud no existe y si existe es siniestra hay mucho enojo todos estamos enojados en general los profesionales mis colegas tienen posiciones que no ideológicamente no coincidimos pero en esto todos estamos con la misma opinión o sea es terrible lo que están haciendo es terrible cómo se han portado con nosotros así que bueno además se basan en un precepto que es que a nosotros si nos interesa nuestro paciente por lo tanto no los vamos a abandonar entonces digamos que para el asalariado y el trabajador y el obrero su herramienta para luchar es la huelga y nosotros no la tenemos porque no podemos cerrar la terapia intensiva ni los febriles en este momento al mismo tiempo acá en Tucumán estamos ahí estaba escuchando la ministra que dice que hay un porcentaje de ocupación del 62% es una mentirosa ¿dónde 62%? tenemos más del 100% de cama ocupada y más del 100% porque hemos agregado cama en la terapia donde no hay espacio físico hemos agregado cama porque no podíamos dar respuesta a la cantidad de pacientes entonces te habla tu colega mirá necesito ventilarlo y yo no puedo sacar ninguno porque tengo todos ventilados entonces bueno armemos una cama más y así estamos moviéndonos o sea ¿de dónde es el 64%? si los privados ya no dan abasto si el centro de salud que es el más de más camas tiene nos quieren derivar a nosotros que somos los que menos camas tenemos miente asquerosamente entonces uno no se va a bajar del lugar porque hay que dar bueno uno está comprometido con lo que hace pero da bronca da bronca a todo el resto mucha bronca y se me ha ido la otra cosa que quería decir pero bueno eso y la verdad que uno está de acuerdo o por lo menos en general está de acuerdo con que hay que volver de fase si presencialidad o no en las escuelas para mí no pero bueno yo hablo muy desde mi lugar pero lo que dijo acerca de su mención hacia los profesionales de la salud dio asco directamente dio asco ni siquiera salió a desmentir o por lo menos que yo haya visto pedir disculpas por lo que ha dicho o sea lo que bancamos esta pandemia entre mucha gente somos nosotros a pesar del maltrato de los burócratas de turno en cada provincia o sea lo que están haciendo con los compañeros de Neuquén es de facho o sea es impresentado entonces bueno eso más que propuesta saco la bronca nada más bien gracias Laura bien no sé hasta qué hora tenemos Horacio no tenemos nada tenemos lo que quieran creo que no hay ningún límite ah bien bien porque veo que sí no importa está muy bien la discusión nosotros vamos viendo cómo vamos coincidiendo o sea en el sentido del diagnóstico de qué debería primar o sea lo que estoy viendo es que de alguna manera estamos de acuerdo y deberíamos buscar formas de unión y de poder manifestarnos coordinadamente con corrientes con corrientes que por ejemplo una corriente carrillista una corriente de Ramón Carrillo corriente de Salvador Maza unir Tucumán con Buenos Aires y de alguna manera entre todos poder ir avanzando en este sentido una de las cosas que yo le preguntaría a Laura porque sé que tiene uno de sus problemas es cómo ve la relación con la atención del hospital que ella está en una unidad de terapia intensiva cómo ve esa relación con el primer nivel de atención mira el primer nivel de atención en Tucumán desde hace muchos años no está funcionando como debería este está funcionando salvo algunos centros muy este muy particulares que se desempeñan bastante bien o por lo menos cumplen con las horas de trabajo con eso te digo todo el resto deja mucho que desear esto es por yo antes de que desde la pandemia hacía consultorios externos en el hospital por lo tanto mis pacientes me contaban yo decía ¿por qué vienen hasta acá si en su centro de atención tienen médico clínico? y la respuesta era no va no está no hay turno o sea que ahí se sentía en los consultorios del hospital la falta de freno llegaban pacientes que no tenían que llegar nunca al tercer nivel ¿no? un hipertenso controlado no tiene que llegar al tercer nivel incluso me acuerdo que hicimos como propuesta en ese momento funcionaba un poco más hicimos una reunión con todos los centros de atención primaria del área operativa para hablar justamente del manejo de los hipertensos y cuándo derivarlo al tercer nivel y cuándo no y bueno después eso no se sostuvo pero fue una iniciativa nuestra para poder coordinar bien los manejos entonces eso antes eso prepandemia y pospandemia se cortó se cortó la voz ahí ¿se escuchó? a ver bien pospandemia se desmanteló lo poquito que había desapareció porque hicieron en la desesperación por cubrir digamos los febriles la atención de las salas COVID y de la terapia hicieron eso de la reubicación del personal entonces llamaron a la gente a los médicos del área operativa a una capacitación de dos semanas en terapia intensiva bueno entonces este claro es una estrategia o sea la desesperación de no tener recursos humanos que recién se dan cuenta que no los tienen porque además los llaman a los que contratan o sea necesito a alguien que venga a cubrir un puesto para que una guardia en tal en vez de proponerle el cargo lo contratan como pasó con Juan un neurólogo que lo echaron entonces le dan un contrato por dos meses y después los echan entonces a ver ¿quién va a aceptar por eso? ¿no? bueno entonces estos médicos vinieron obviamente se sintieron muy incómodos en el lugar que les tocó una de las de las doctoras me decía yo soy directora de un CAPS este y hace hace años 30 años que no atiendo un paciente horizontal por supuesto porque está haciendo atención primaria entonces en dos semanas tenía que entrenarse para ver encima pacientes COVID que no son fáciles entonces bueno la gente eso fue la primera ola la segunda ola la gente está pidiendo licencia sin goce de sueldo porque ya no quieren que los maltraten más entonces no hay gente para trabajar el primer nivel no está trabajando con COVID pero además no está trabajando porque uno esperaría si no trabajan con COVID que nos banquen las otras patologías tampoco o sea que hubo un periodo que el hospital cuando bajó la cantidad de casos abrió consultorio externo y fue una así una avalancha de pacientes que se vinieron al hospital porque estaban desatendidos los diabéticos los hipertensos toda la enfermedad crónica los reumatológicos los gastros o sea todo pero bueno ahora se cerró todo de nuevo así que eso y nada eso es lo que pasa no está funcionando la atención primaria antes no funcionaba bien y ahora no funciona de nada bueno gracias Laura gracias alguien más que quiera usted Horacio no hay ninguno más que se alguno que haya se haya notado no hay nadie va de ocho no lo veo este ah no pero me parece que no está a ver no está no sé no lo veo yo no me parece que no está no lo veo ahí Pedro Pedrito levantó la mano sí yo levanté la mano permiso ¿me escuchan? sí sí dale dale ah bueno no yo le pongo la firma a lo de Laura ¿no? ella está en Tucumán y yo en Mar del Plata y la realidad es la misma ¿no? yo tuve grandes discusiones siendo delegado de ATE con el ministro de salud Colia hace unos años y con el secretario de salud del partido general de Puerto Redondo acá en Mar del Plata donde ellos opinaban desde la municipalidad que había que ser en provincia y donde yo les decía que si se ocupaban de la atención primaria de la salud resolvían mucho desde ahí lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires la salita es fundamental y creo que es un reclamo histórico ¿no? porque pasan a ser centro de derivación hacia el hospital público hay que recalcar que el hospital por ejemplo en Liga el hospital intersonal general de agudo a ver si la salita tuviera la capacidad de resolver esa tensión primaria que no es urgencia ¿sí? ya no sacarían un problema grave encima este lo que está pasando también el otro día me preguntaba Eduardo si Mar del Plata está colapsada porque a veces las noticias son grandes titulares tipo crónica ¿no? colapso en la salud acá lo que está pasando es que todo lo vuelca en el hospital digamos el hospital ha postergado o la lista de cirugías no urgente las ha dejado de lado para abocarse al COVID bueno las clínicas lo hicieron en un principio y ahora tendrían que hacer lo mismo o sea lo que está colapsado acá más allá que se ha incrementado mucho los casos creo que Pablo Maciel hablaba de lo que fue la temporada y la semana santa y yo he dicho en el grupo que tenemos por ahí de Whatsapp cuántos óbitos vamos a tener que llevar viendo esto ¿no? yo he visto tipos de la municipalidad parados en el techo de la camioneta mirando las playas repletas anodadados como para tener que pasar una información de eso ¿qué información se va a pasar? ha sido caótica la medida y si uno lamentablemente tiene que decir si ganó la discusión de la economía o la salud y ha ganado la discusión de la economía ahora digo me sumo a lo de Laura y también tengo una gran indignación y un gran cansancio ¿no? porque lo padecemos en el cuerpo los trabajadores de la salud y nos han aplaudido durante meses y el reclamo nuestro sigue siendo yo decía le decía a mi compañero si no nos escuchan ahora si no revertimos ciertas condiciones y situaciones ahora que estamos en el ojo de la tormenta y somos nosotros los que bancamos con el cuerpo con casi las mismas herramientas o menores porque los compañeros de licencia nos dejan un hueco que tenemos que cubrir nosotros si no revertimos ahora si ahora no nos escuchan digamos si no vamos a fondo ahora con la discusión de la salud nunca más compañero porque son muchos años ¿no? yo saludo bueno me sumo a lo de Laura quiero escuchar a lo de Laura que siempre es un placer lamento que no escucharon el doctor Pellegrini porque también ha tenido grandes aciertos y son personas muy sabias ¿no? pero yo creo que es lo de Carrillo es volver al origen es en toda la dinámica en todo recorrido es volver al origen patriótico ¿no? es un gran anhelo es como un sueño que tenemos me parece que lo que estamos participando por lo menos en esta conferencia entre nosotros es volver al origen porque yo me lo pregunté varias veces ¿no? ¿cuál es la salida? y es volver al origen patriótico y popular desde todos los puntos de vista y de todas las herramientas del ámbito nacional en este caso es la salud obviamente pero creo que tiene que haber un gran debate desde ahí desde la educación porque a mí no me van a decir que es necesario la escuela abierta ahora y habla el presidente y toma una medida así pide que lo acompañen y lo dejan solo en la discusión y en la provincia de Buenos Aires no se tomó la medida en Mar del Plata no se hizo eco de ninguna de las medidas que propuso el presidente más allá de las grandes experiencias que debemos tener todos con Alberto Fernández y yo también pero yo la imagen que tengo es un tipo solo con una interna gigante donde dice acompáñenme y acá no se tomó ninguna medida de restricción nuevamente estamos en fase 4 la gente circula y se juntan todos lados y la escuela no cerró ¿con qué necesidad la escuela no encierra? como si el sistema educativo fuera tan necesario con este sistema educativo que en estos programas de educación donde muchas escuelas son contenedoras o centros alimenticios para la gran masa de nutrición que hay en la población o la gran necesidad de que el pibe vaya a buscar la vianda o sea es mucho más profundo por eso coincido con Laura la verdad estamos muy indignados no bajamos los brazos porque detrás de cada papel detrás de cada orden detrás de cada movimiento detrás de cada reclamo de presupuesto hay un paciente ¿qué es lo más importante del sistema de salud? ¿qué es lo más importante de un hospital? es el paciente entonces este tenemos que bregar eso de volver a Carrillo el hospital donde trabajo yo es un hospital que tiene activas unas 270 camas cuando está diagramado para 330 pero está diagramado para 330 porque no se invierte porque también puede venir otra discusión si es un gasto o una inversión la salud y ese juego de palabras no van porque vos tenés un hospital hecho por Carrillo en el primer gobierno de Perón que estuvo 16 años cerrado y que tiene esa arquitectura hospitalaria de la que tanto habló Horacio el doctor Mikuchi con esos pasillos gigantes pensados para hipótesis de conflicto bélico pero ahora el conflicto es interno y es de la pandemia que tenemos que tomarlo como hipótesis de guerra ¿no? y si se quiere otro tema de política internacional que hay que ir tomando si no se está preparando todo si no es momento propicio para las grandes potencias para una cuarta guerra mundial yo no quiero introducir otro tema pero bueno son cosas que uno va pensando que a veces no tiene donde transmitirla yo aprovecho este espacio pero me parece que es eso es volver al origen es volver a las banderas patrióticas populares y nacionales de este caso de la salud hay grandes ejemplos y no tenemos que morir en la soledad en la angustia en la ausencia y en la pobreza porque los grandes patriotas han muerto en la pobreza yo hablaba de Filipó Filipó tenía cortada la obra social del ejército Filipó murió entre los más pobres y hubo un gobernador que pasó de largo de ese piso y fue a inaugurar una máquina al piso arriba y estaba Filipó y no sabía que estaba Filipó si yo había hablado con el director de quien era Filipó o sea y esos hombres están manejando herramientas de poder hoy en día o sea que cuál sería el cambio que podamos dirigir que los grandes sectores patrióticos populares y nacionales dirijan este país de una vez por todas y que además no se puede tirar la piedra y esconder la mano si Vicentín era una salida expropiar Vicentín no podés decirlo y no hacerlo si vas a cobrar impuestos a las grandes fortunas no podés decir y no hacerlo somos conscientes que la liderquía de este país es recalcitrante y que tiene un gran poder y que tergiversa y maneja los medios porque yo no encuentro un solo medio televisivo la tengo pagada la televisión generalmente cuando la prendo no coincido con uno ahora se pusieron el barbijo para transmitir lo mismo que nosotros tenemos como barbijo acá solo en casa ridículo no o sea hay medidas que tomar que son urgentes son necesarias y yo digo del hospital 330 camas que no están activas con un hospital gigante que si vos le involucrás economía le metés personal nos preparás más y tenés médicos acorde que no tengan que optar por el sistema privado de salud vamos a dar respuesta a un montón de cosas más yo trabajo en un hospital donde tienen la cocina los ganchos colgados donde se bajaba la media res ahora la cocina está tercerizada o sea el gran proyecto de privatización de la salud pública lo siguen soñando lo siguen soñando está en nosotros seguir diciendo basta por eso saludo a todos los compañeros que participan a todos los compañeros que están en la CAMPE es un momento muy complicado hasta que nos pueden tildar de responsables por hacer un corte de calle por estar en una carpa o hacer un abrazo solidario pero es el momento que nos obliga a salir adelante y a estar con el grito en la calle bueno nada yo les mando un abrazo a todos y a la compañera Laura con que me sentí muy identificado muchas gracias gracias Pedro gracias vos querías hablar de oración si no hay ningún otro anotado no sé si salpí alguno ahí no creo que no no veo yo creo que yo creo que tenemos que seguir con este tipo de de mecanismo de debate de mateada virtual pero tenemos que ir tratando de que esto se vaya conformando como una como una especie de no sé cómo nombrarlo porque no hay ni movimiento ni agrupación hay alguno que tiene su trabajo pero digamos reunión de personas alrededor de una idea de salud para el pueblo del pueblo y por el pueblo digamos y creo que podríamos identificar tres personas que se nombraron acá una no se nombró pero la nombran yo uno es Carrillo no puede hablarse de sanitarismo argentino sino Carrillo si uno lea Carrillo en realidad se remonta a 100 años atrás a Birchow que había sido el padre de la medicina social en Alemania después Masa Masa como símbolo no porque sea el único porque hubo gente que trabajó con Carrillo y después Oña Tibia que como decía uno que yo un radical que yo conozco hay cosas que olvidaron los correligionarios hay cosas que olvidaron los compañeros la obra de Carrillo no se edita desde 1974 curiosamente las hizo imprimir y lía en la Eudeba siguió hasta que se dieron cuenta y la dejaron sin editar nunca más ahí presentamos en el Congreso cuando dijeron que Carrillo era nazi un pedido de desagravio que fue aprobado en el Congreso y se le va a dar el premio creo que se llama mención de honor Juan Bautista Alberdi que da la Cámara de Diputados va a haber una ceremonia pero todavía no conseguimos que el Congreso edite las obras completas de Carrillo porque yo creo que si se editan las obras completas de Carrillo se va a notar que no basta con decir la frase de los microbios porque hay una propuesta que es mucho más grande y que hay muchos que miran por otro lado aunque dicen la frase de Carrillo entonces me parece que hay que hacer una cosa curiosa que no es que nosotros vamos no curiosa es como funciona yo no creo que seamos un grupo que va a teorizar y otro grupo que va a trabajar en la práctica yo creo que en la práctica vamos a ir buscando la teoría y construyendo la teoría no basta que nos quedemos en los salarios y condiciones de trabajo yo trabajo en bioseguridad para que sea una idea y nunca he trabajado más que este año y medio en el cual no salí de este cuadrado donde me ven he estado noche sin dormir porque pusimos un teléfono de guardia pasiva para atender los problemas del país así que a mí no me sirve que una asociación de profesionales nacionales y de prestigio diga algo porque a mí me llama un laboratorio de una provincia como Jujuy o de la cordillera o de la costa y me dice nosotros de eso no tenemos pero no puedo cerrar el lugar ¿qué hago para trabajar en mayor seguridad en esas condiciones? así que este año ha sido terrible porque aparte uno va sufriendo que es lo que uno empieza a sentir eso que se llama en la guerra cansancio de guerra fatiga de guerra o fatiga de combate uno ya no da más este sí que yo entiendo todo lo que dicen ustedes porque yo he recibido un llamado a las 11 de la noche este diciéndome tengo tal problema como hago y no tengo eso y yo no puedo no hacer todo lo que dicen no lo tengo o sea gabinete bioseguridad tipo 2 bla 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 ni lo imaginen no está ni está aquí y estoy hablando del aquí muy cerca de aquí no estoy hablando en el medio de la selva entonces esa es la realidad que golpea yo creo que acá en la Argentina había un un divulgador social que se llamaba Moledo que debe haber sido lo mejor que yo escuché y escribía unos artículos de vez en cuando y entonces había uno que se llamaba la inocente paloma y decía la inocente paloma al volar este nota la resistencia del aire e imagina la inocente paloma que si no estuviera el aire volaría mejor se equivoca la inocente paloma si no estuviera el aire no volaría entonces nosotros estamos agotados pero en realidad en ese camino podemos volar y eso sería lo ideal que sin salir de la práctica no teoricemos en el aire porque si no vamos a formar el grupo de dogmáticos versus el grupo de prácticos yo eso lo vi en la práctica sindical por ejemplo si yo miro la federación bioquímica de la provincia de Buenos Aires y el colegio farmacéutico de la provincia de Buenos Aires veo dos formas de encargar el problema uno dice no me pagan lo suficiente y el otro dice en el esquema de salud acá funciono yo de tal manera por la atención primaria y me tiene que defender el pueblo los dos defienden lo mismo en cuanto a ingreso pero uno tiene un marco teórico donde está insertado porque es importante el otro también pero no se dio cuenta entonces nosotros tenemos que seguir ese camino que el bane lo nuestro con lo propio con lo general y por qué lo queremos porque nosotros no tenemos salario porque hay un proyecto de salud distinto no porque solamente quieran pagarnos poco ese es el punto entonces ahora estamos con un centro que es lo que define agua cuando nosotros dijimos esto es una guerra como una guerra mundial dijimos nosotros hay uno que no dice no ustedes como miércoles sabían eso nosotros no éramos ninguno adivino simplemente leímos lo que había pasado en la pandemia cuando uno dice pandemia está diciendo algo peor que una guerra porque en la pandemia en la gripe española se murieron 50 millones de personas y en la primera guerra mundial 22 así que cuando bailaron el charleston en los años locos ya habían pasado la guerra y la pandemia no la pandemia no la guerra sola la guerra y la pandemia por eso son los años 20 después del 18 y el 19 o sea pasada primera guerra pandemia una pandemia dos segunda ola que en la Argentina arrasó como si dijéramos hoy 90.000 80.000 muertos haciendo cálculo de población después vinieron los años locos el charleston la pollera corta y la diversión pero antes pasó eso y así pasó en todos lados así que nosotros no dijimos nada dijimos y esto va a ser una guerra popular y prolongada no dijeron que exagerado no no exagerado no va a ser así porque eso es una pandemia si tenemos suerte pasó como pasó el MERS que ahí anduvo por Arabia Saudita y qué sé yo porque hoy estábamos hablando con Elena decíamos qué sé yo será porque andaban con la cara cubierta y había poco contagio porque hay poca gente ahí pero se agotó el MERS todos pensábamos una gripe aviar yo solo debo haber escrito tres artículos sobre la posibilidad de una pandemia un año antes lo dijo la OMS no es ninguna sorpresa hay condiciones de producción de trabajo eso que son para analizar que producen condiciones de pandemia entonces en esas condiciones estamos en una guerra en la guerra nosotros decíamos va a ser larga va a ser popular sin remedio y va a haber que sacar plata de un lado porque esto no se resuelve con un presupuestito esto se resuelve con un cambio de fondo y como en toda guerra quedó en evidencia todo lo que está mal quedó en evidencia todo lo que está mal desde hace muchos años es una historia de estar mal tengamos en cuenta que Carrillo se fue en el 54 a morir en el exterior en la zona pobre de Brasil y su cadáver fue traído a la Argentina después del cadáver de Eva Perón estuvo condenado y desaparecido hasta el año 72 y después de entrar el cadáver de Eva Perón entró el cadáver de Carrillo a la Argentina y no se sabe ahí que alguien esté recordando algo excepto la familia entonces se ha puesto en evidencia todo pero como yo creo que hay que acordarse una cosa un general que se estudia en todas las escuelas militares dijo que la guerra es la política por otros medios y por lo tanto dijo otro la política es la guerra por otros medios y en la política y en la guerra no hay 20 enemigos hay uno después otro después otro y después otro porque como el racimo no se come todos juntos y se come de a una uva por vez si uno quiere meterse todo el racimo en la boca se atraganta entonces no hay más remedio que tener claro dónde golpeo y esto pone en discusión una cosa yo no soy peronista ni fui peronista ni soy radical ni fui radical hubo en mi familia peronistas y radicales como eran antes como hoy podría decir hincha de boca y de river pero no era que eran militantes pero yo no soy ni peronista de radical porque me creí que esos proyectos no resolvían sin embargo siempre le digo a algunos que conozco yo lo que no soy es antiperonistas como muchos hay ni soy antirradicales y irigoyenistas porque los irigoyenistas criticaban a los radicales galerita que estaban en la década infame junto con los conservadores con el partido socialista independiente de Pinedo el abuelo del actual y dirigieron la década infame que fue de entrega de miseria y de crimen en el senado cuando mataron a Bordavere para matar a Lisandro de la Torre por la denuncia del negociado de las carnes entonces a esos radicales de ahí los irigoyenistas los llamaban los galerita por la galera del rico los radicales galerita le decían y hoy hay radicales galeritas en donde está el PRO entonces yo creo que yo tengo claro que esto no empezó hace cuatro años yo tengo 75 años y voy para 76 así que yo vi cuando los camiones iban a la Plaza de Mayo y cuando se bombardeó Plaza de Mayo lo vi cuando ocurrió ¿no? entonces yo no soy antiperonista porque hay muchos que en realidad son antiperonistas y lo que le molestan son los negritos y les he escuchado decir que hay que tirar querosén desde un helicóptero y tirar un fósforo y eso en un país donde hubo bombardeo en la Plaza de Mayo 30.000 desaparecidos represión prescripción prescripción proscripción etcétera etcétera es un crimen de lesa humanidad me parece a mí entonces como decía el general ese en la guerra de la política por otros medios uno en la guerra no tiene dos enemigos imagino la pandemia puso todo en evidencia también puso simplificó una discusión porque hemos discutido y ¿qué vamos a votar? a Macri ¿y cómo va a votar? a Fernández ¿y qué vamos a votar? sí de hecho solamente les digo una cosa si hubiera dos Bolsonaro en los dos países más grandes de América del Sur no sería ya solo un problema de América del Sur sería un problema del mundo porque ya Brasil es un problema para la pandemia en el mundo por eso los norteamericanos se están separando de Bolsonaro porque la verdad que da asco y tiene mal olor tiene mal olor entonces ahí van armando su estrategia sobre el tema siempre diciendo que yo creo que los chinos son imperialistas los rusos son imperialistas los norteamericanos son imperialistas los ingleses son imperialistas los europeos franceses y demás también y que no sirve ser a depender de uno para sacarse el otro encima porque el acta de la independencia dice independiente de toda dominación extranjera esta pandemia ha puesto todo en evidencia porque ha puesto en evidencia que si hubiéramos quedado con un Bolsonaro estaríamos hasta el cuello peor que ahora tendríamos otro Bolsonaro en Argentina y puso en evidencia que el sistema de salud es un mal sistema de salud es un mal sistema de curación de la enfermedad para ser exacto lo que tenemos desde ahora hace muchos años y el último intento fue el de Carrillo y fue un pedacito de corrección el de Oñatibia y lo tiraron abajo entre otras cosas por eso por eso creo que hay que reivindicarlo porque está olvidado ahí Oñatibia y los correligionarios se olvidaron de Oñatibia es decir no hacen todo lo posible para no acordarse yo creo que es un mal sistema de curación de la enfermedad cuando uno critica el sistema de salud estatal en la Argentina yo he recibido críticas diciendo no pero lo mejor que hay el sistema de salud yo creo que el sistema de salud que tenemos es mejor que muchos de los que hay por ahí ando vuelta ni hablemos que yo creo que el de acá es mejor que el de Brasil porque a pesar que el SUS sistema de salud colectiva brasilero el sistema unificado de salud de Brasil es bastante mejor que otros pero no es eso lo que nosotros queremos como solución entonces hay que fijarse bien como uno apunta al primer obstáculo que aparece el primer obstáculo que aparece hoy en la pandemia es que hay un grupo negacionista anticientífico bolsonarista bueno todo lo que ustedes quieran encontrar yo he escuchado y escucho profesionales decir cosas que no tienen el menor sustento cuando uno dice testeo masivo y están jodiendo con eso la epidemiología sabe que si yo me paro acá en la esquina y me pongo a hacer testeo con prevalencia baja me da para este y para cualquier enfermedad el doble el doble de falso positivo otra cosa es el testeo dirigido pero después yo podría agarrar y aislar a uno y diez que están en la familia ni siquiera testearlo porque el problema es que los aísle el problema es que ellos quieren meter la idea que yo lo testeo a esos tipos lo mando al leprosario de los esclavistas romanos de la Roma antigua y después sigo funcionando con mi negocio habitualmente eso no es cierto ni es posible hay un grupo que lo que está intentando es desestabilizar y es un grupo golpista institucional ahora como mínimo porque con ustedes escuchen diario la nación y que se les paren los pelos escuchenlo dos días y van a saber cuál es el proyecto del otro lado ese es el proyecto diario la nación no canal la nación más vean eso eso no tiene ninguna vuelta se lo dicen directamente entonces yo creo que no hay que hay que tener claro a dónde estamos golpeando una vez que tenemos claro dónde estamos golpeando viene la segunda discusión obviamente el presidente dijo el sistema de salud está relajado creo que esas fueron las palabras y eso es una definición ambigua porque lo que ocurrió y ocurre es que los grandes prestadores privados y no me refiero a la clínica del pueblo ni al farmacéutico de la esquina ni al bioquímico de acá a la vuelta ni al médico del policonsultorio de la esquina me estoy refiriendo a los grandes centros que tienen medicina prepaga propia que tienen valores de 300 dólares por mes como el hospital italiano el hospital británico el hospital Güeme el hospital alemán Velocopit entre otras cosas tiene lo que tiene Velocopit además tiene un canal de televisión y una punta de cosas más es decir que tenemos un sector cuya medicina se basa en aquello que es redituable y lo demás cae al Estado al Estado cae lo que no es negocio el que se puede pagar hay un viejo profesor de la facultad maestro el maestro maestro de la facultad que emérito que dice mira Horacio me dijo hay dos formas de ver esta cuestión hacer lo que se pueda lo que haga falta y lo que no haga falta al que lo necesite y al que no lo necesite siempre y cuando lo pueda pagar ese es uno el otro es hacer lo que haga falta al que lo necesite lo pueda o no lo pueda pagar y lo que estamos en esta segunda posición me dijo Horacio estamos perdiendo por goleada porque están los otros entonces lo que debió haber dicho el presidente y no lo dijo porque no sabe no lo dijo porque en el gobierno también hay sectores que hicieron un presupuesto sin considerar la pandemia entonces obviamente ahora se viene todo abajo porque era una estupidez pensar que en el año 2021 no iba a haber pandemia entonces ahora van a tener que tirar ese presupuesto a la miércoles y sacar plata a algún lado porque cuando haya pandemia las papas queman esta es la realidad entonces yo creo que hay que ser completo porque si no no pasamos discutiendo el discurso del presidente mientras todos los canales están diciendo con periodistas pagos y con gente cuya familia está vinculada a designaciones en más de un lugar que uno conoce así como uno sabe que Macul la señora era secretaria de Michetti o que el hijo de Mauro Viali la señora es una publicista que trabajaba en el equipo de publicidad de Macri entonces no es que hablan así porque creen eso hablan así porque les pagan para que digan eso como lo Varecio y como toda esa gente entonces tenemos un mal sistema de curación de la enfermedad y aquí nos viene una discusión si nosotros creemos que es simplemente este sistema de salud poniéndole un poco más de plata y cargo o nosotros hablamos de otro sistema de salud yo me acuerdo cuando éramos estudiantes y nosotros decíamos universidad abierta al pueblo es decir la misma universidad abrimos la puerta y entra todo el mundo y entonces me acuerdo que yo discutía con algunos dirigentes montoneros que me decían bueno y ahora van a venir los obreros del frigorífico a estudiar vidriería sí le digo pero los obreros del frigorífico estudiando vidriería no en cambio el cambio si viene la estudia bioquímica eso es un cambio está bien pero vamos a empezar así bueno sí entonces empezamos a pensar cómo sería nuestra enseñanza y teníamos el centro más importante de América Latina de el petróleo en Florencio Varela donde está ahora la universidad Jauretche la universidad nacional Jauretche de Florencio Varela teníamos la más grande destilería de Sudamérica y en la universidad nacional de la plata nos enseñaba ingeniería y petróleo y creo que ahora tampoco por ahí sí entonces no entonces nosotros decíamos no pero los que están trabajando de petróleo que vengan a dar clase acá y los que están laburando en la destilería que vengan a estudiar acá y entonces nos dimos cuenta que no era la misma universidad que si hablábamos de microbiología decíamos cómo miércoles van a estar los de virología enseñando en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas de Pergamino el Maistegui y no enseñan acá y yo tengo alguien acá que no trabaja en la práctica cotidiana y ahí empezamos a pensar que universidad y entonces dijimos bueno entonces empecemos a producir y enseñar y producir y ahí salió la planta de producción de medicamentos de la facultad de ciencia exacta que puede producir algunos medicamentos comprando la droga en el mercado en las droguerías no buscando fabricarlas simplemente así al quinto de valor de producción imaginen ustedes que si ven a andar ahora en 5 mil millones de dólares al año de medicamentos estaríamos ahorrando 4 mil millones de dólares al año en medicamentos ¿no? entonces ahí hay una serie de discusiones que nos llevaron a decir no, pero esta es otra universidad es la universidad de una Argentina federal de una Argentina independiente de una Argentina que piensa en los derechos del pueblo y no en reglas y entonces pensamos una cosa que había dicho un sanitarista por ahí si para hacer lo que hacer posible lo necesario si la regla impide hacer posible lo necesario rompamos la regla porque si no no vamos a poder hacer posible lo necesario yo creo que hay que encarar así y ahí surgen tres o cuatro cuestiones el primer punto es un modelo que es el modelo de la estrategia de atención primaria de salud que es una tensión lo dice la OMS es una tensión próxima al lugar de vivienda y trabajo de la población es ahí claro es ahí pero dice la OMS también cuando habla de eso y me refiero a la OMS porque como decía un amigo mío la OMS es como el capital nadie lo ha leído pero todos lo mencionan entonces yo voy a mencionar a la OMS para decir si lo dice la OMS es cierto aunque muchas veces no sea cierto porque la OMS es motivo de disputa como se ha visto en estos años entonces ¿cómo es este sistema? es un sistema próximo donde vive la gente y donde trabaja la gente donde uno encuentra el médico que lo conoce y el bioquímico que lo conoce y el farmacéutico que lo conoce esto es en líneas generales después puede ser que yo diga bueno el farmacéutico a la esquina no es mi enemigo principal aunque sea privado y entonces puede ser un sistema como hizo Suecia donde en el hospital te marcan qué cosas tenés que fabricar vas a la farmacia como decía Elena y te lo da y te lo da con un código de barrio y no es que vos después se lo das al de al lado porque ese es para vos tiene tanto medicamento que vos tenés que tomar entonces entra a jugar un juego donde el Estado es lo central es una medicina estatal pública gratuita y eficiente y permito la incorporación de un amplio sector privado pequeño el boliche la farmacia el laboratorito el médico de consultorio yo trabajé en un tiempo para Segba la vieja Segba en la cual los médicos atendían en su casa pero cobraban sueldo como si fueran en relación de dependencia iban a veranear a Bariloche en el hospital del sindicato era bárbaro porque uno estaba en su casa atendía ponía el consultorio de uno el médico lo ponía acá a la vuelta había uno y los pacientes eran un grupo y el tipo los conocía y sabía quienes eran entonces la atención primera quiere decir que no hay atención secundaria que no hay niveles superiores no quiere decir que yo yo he tenido pacientes como bioquímico que venía y le decía mire doctor le marcaba acá como si fuera la altura del hígado y decía mire me duele por acá ¿a dónde voy? ¿al hepatólogo o al urolólogo? es decir que el médico se referenciaba y contrarreferenciaba el paciente el paciente decía ¿a dónde voy? ¿a dónde le parece a usted que voy? ¿a qué especialista voy? en lugar de que hubiera un médico un equipo de salud mejor que el médico donde hubiera farmacéutico enfermera bioquímico todo lo que él conocía y más aún todo ese equipo incluiría al paciente donde discutirían qué hacer y entonces le dían vaya a ver al especialista en qué sé yo en el hígado mirá qué cultura la del paciente sabía que si le dolía la altura del hígado el dolor podía ser reflejo del riñón o reflejo del hígado el tipo era un tipo cualquiera fíjate la cultura que tiene el paciente argentino se deriva él y se piensa él y después elige cómo va el que lo trata todo eso es lo que habría que hacer en un sistema de un equipo un equipo de salud que lo conoce le dice vaya ya vuelva vemos y lo aconsejo y él participa en la discusión de qué se hace con su persona con su persona eso es lo que nosotros llamamos estrategia de atención primaria con una tecnología apropiada dice la OMS claro yo a los alumnos les explico qué es tecnología apropiada y bueno ¿es científicamente válida? sí ¿técnicamente eficaz? sí porque si yo fabrico tuerca una tuerca por año no es eficaz yo tengo que hacerlo resolver pero después ¿qué es socialmente aceptable? dice la definición de la OIT de la OMS de la UN en todos lados definición oficial vuelvo a nombrar un montón de siglas que a uno le permitan decir si Dios lo dijo debo tener razón va a los que quieren creer en eso yo le digo bueno miren lo dice hasta la OIT lo dice hasta la OMS lo dice la UN ¿eso qué se pone en discusión? pone en discusión que a mí me pueden decir ahora y mire la vacuna no tenemos el vidrio que en realidad no es el frasquito es el frasquito es la jeringa cosa que nosotros hemos producido que hemos producido y que no hay ninguna ciencia a producir porque el vidrio lo inventaron los fenicios el día que hicieron una fogata sobre la arena y encontraron una cosa que parecía que fue el vidrio entonces no hay un secreto pero encima tiene un filtrito nada que como diría Fernando me puedes sacar porque también era imposible era imposible nadie hace dos años hubiera pensado en el respirador nuestro nadie hace dos años hubiera pensado que el N95 y debemos tener por acá en algún lado uno el N95 íbamos a producirlo nosotros con un estudio del CONICET que si no lo hacía 3M ¿qué va a ser N95? y lo podemos hacer hoy salió ahí y nadie dijo nada y tenemos el otro barbijo y ya había nosotros venimos pregonando que se puedan hacer barbijo con 3 capas de algodón de la camiseta de los bebés que tienen el 70% de filtración cuando el barbijo de quirúrgico tiene 80% y cuando el barbijo 95% tiene 95% como dice su nombre y lo pudimos hacer porque nosotros no hacemos porque no nos dejan no porque no podemos como lo demostramos y tenemos 4 proyectos de vacuna dando vuelta que no lo hacemos porque no nos dejan nos taculizan no nos dicen como en el caso de Sigman que el tipo va lo manda a México después a Estados Unidos y sigue mandando litros para Estados Unidos que hay que poner la pata en el medio y si le mire pare este líquido queda acá y no pero se pierde queda acá o va al riachuelo pero a Estados Unidos no va y vas a ver cuánta gente hay porque mentira que no podemos producir eso si nosotros envasamos inyectables de empresas extranjeras sí pero envasamos acá si envasamos inyectables es un gran lío que me va a decir ahí uno dijo que no es como no es como tirar cerveza en un shop claro que no pero nosotros pero nosotros producimos muchas cosas nosotros producimos el segundo avión reactor américa nosotros fabricamos trenes nosotros fabricamos un tanque argentino mediano nosotros fabricamos ahí está todo el INVAP y todo lo de la energía atómica nosotros producimos un vector como el Cóndor 2 que nos prohibieron fabricar ¿cómo no más? ya hizo tecnología si uno tiene la tecnología de la pata a la silla tiene la tecnología de la pata a la mesa eso lo sabe Fernando sabe de lo que estoy hablando no es que la tecnología la tecnología una vez que conozco un pedazo de la tecnología conozco la otra pero es lo mismo entonces nosotros podemos producir eso y entonces tenemos que decir este líquido no sale más de acá ¿pero ustedes qué van a hacer? y producimos 100.000 vacunas y el resto lo tiramos al río del suelo o se lo regalamos a quien quiera llevarse los otros países va a saber cómo Sigma se preocupa porque ahí tiene el ejemplo nosotros tenemos que empezar a diferenciar de las 200 empresas fabricantes más o menos de medicamentos se dividen en las que están en KM monopolio extranjero y las que están en Silva supuestamente nacionales y de esas supuestamente nacionales hay unas cuantas poquitas que 10 de un lado y 10 de otro manejan el 70% del mercado entonces nosotros con tocar 20 manejamos todo el mercado de medicamentos aunque le dejemos a los demás hacer lo que quieran porque eso es sentarse sobre una cosa y decir lo fundamental es de acá y la vacuna ahora es estratégica la tenemos que hacer acá nos sentamos sobre el líquido producimos si a la Universidad de La Plata le fue a ofrecer vagón envasar lo que produzca cuando se haga la vacuna si Casasco está buscando cómo envasar ello si hay un montón de tipos que quieren y si no me siento acá y vas a ver que de afuera vienen a pedirme que yo les deje envasar ya va a encontrar uno que me va a decir cómo se envasa cómo voy a seguir dejando encima cobró el 60% de todo Sigma y claro Sigma no es un empresario nacional como se dijo cuando le dieron a Sigma en la época de Cristina Kirchner el negocio para hacer esta empresa que ahora tiene se le dio una cantidad de dinero y se hizo un proyecto por el cual por 5 años la Argentina le iba a comprar a precio internacional a Novartis y después Sigma le iba a vender al Estado esa vacuna contra la gripe al mismo precio internacional no al costo interno y nosotros dijimos en lugar de la plata Sigma que uno sabe quién es ¿por qué no se la ponemos en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas de Pergamino Maestegui donde se fabrican 500.000 dosis anuales de vacuna para el mal de los rastrojos necesarias para que el mal de los rastrojos esté controlado ¿por qué no le damos a ello y tenemos una fábrica del Estado? ¿por qué no ponemos plata en el biológico de la plata? ¿por qué no movemos los 39 centros de producción de medicamentos que tiene el sistema de fabricación de medicamentos del país? Cuando Sudáfrica y Brasil en otra época lo hicieron el costo de los retrovirales bajó el 79% en cuanto dijo el Estado brasileño de esa época y el Estado de Sudafricano de esa época que iban a producir ellos lo que salía muy caro y las empresas hicieron y bajaron los costos los precios de ese medicamento 79% y el otro día me enteré que cuando hablamos de estos costos nosotros hablamos solamente del 30% porque el otro 70% me hicieron ver que la razón por la cual las empresas cuando cambian el gobierno lo primero que dicen es que va a ser Ioma y Pami Ioma y Pami que son el Estado ni siquiera pueden negociar y decir no macho si yo soy mejor tuyo si yo no te compro vos morís así que como vos morís antes de morir gordo vas a morir un poquito más delgado solamente con eso ahorraríamos plata o sea que tenemos varios problemas el modelo de atención primaria de salud que significa eso que cargo significa porque significa cargos en los barrios el tipo que sigue el tipo que está al lado el equipo de salud próximo uno va a consultar no va a buscar desesperado quien le diga algo antes de ir al hospital que va a hacer la derivación y del cual va a volver a su médico equipo de salud mejor que médico que le va a decir lo que pasa es el sistema que nosotros tenemos que empezar a desarrollar finamente como si fuéramos gobierno y eso es ir a pelear los salarios pero a la vez decir por este programa no es solamente formal es porque vamos a ver por qué lo exigimos y porque como no es un tema solamente de patrones y empleados es un tema del pueblo por eso decimos una cosa que sea algo más que algo sindical un movimiento del pueblo por la salud por el pueblo para el pueblo del pueblo con la línea de Carrillo de Doña Tibia de Salvador para dar dos o tres nombres y después está el problema de la paratología médica lo que hablamos que puede hablar Fernando más que yo porque es bioingeniero y sabe que estamos hablando pero hace tres o cuatro años me acuerdo que estuvimos ahí en Oro Verde y en ese momento el hisopito pero no el hisopito de plástico el hisopito de madera con un algodón en la punta no estaba en septiembre para hacer un hisopado de fauces común porque acá se había dejado fabricar porque era más barato comprar a China y China no nos había vendido y entonces el hisopito era tan clave que no se podía hacer más un exudado faringio un vulgar exudado faringio no se podía hacer en la Argentina en septiembre de 2014 o 2015 2014 creo que fue entonces ahí está la dependencia que nosotros tenemos que resolver hoy es la vacuna todo esto lo pone de manifiesto el hecho de este hecho casi guerra mundial que es una pandemia esto es lo que se pone de manifiesto y nosotros tenemos que investigar entonces cómo es el modelo de atención primaria cómo es el problema de la paratología médica la tecnología inapropiada en términos de la OMS cómo es el sistema de los medicamentos y las vacunas es parte de los medicamentos y cómo todo esto es parte de la soberanía cómo va a haber defensa nacional Estados Unidos en el año 45 salió con el dominio del antibiótico y fue secreto de guerra hasta que terminó la guerra de Estados Unidos yo tomé por primera vez el antibiótico y yo tenía un problema de la garganta crónico que podía haber desembocado en un problema cardíaco yo tomé por primera vez antibiótico como a los 5 años antes me hacían con su patia sol me pasaban por la garganta si yo les muestro mi garganta ni hubo la tengo porque cuando cuando me operaron me dejaron un agujero me sacaron hasta la campanilla no me dejaron nada estaba en la casa de mi abuelo en ningún hospital en una palangana y lo único que recuerdo es una enorme palangana llena de sangre que seguramente para la edad que yo tenía debía ser así pero la imagino así de grande así me operaron a mí así era y Estados Unidos tenía el monopolio de antibiótico porque lo había usado como material de guerra porque la guerra no son solamente las balas hoy la guerra son la vacuna y los que están echando la culpa a este gobierno están ocultando a los 4 dueños de vacunas del mundo que son Estados Unidos Inglateria Rusia y China 4 dueños de la vacuna del mundo y 10 países tienen el 90% de la vacuna y los bolsonaristas macristas están diciendo que es porque el gobierno no las compró o porque se equivocó de alianza estratégica yo no oculto que hay unos cuantos que estaban de un lado y de otro porque acá se pagan todas las voluntades lo único que yo tengo es que las uvas me las voy a comer de a una entonces yo hoy tengo a un enemigo que me boicotea la campaña me boicotea la vacuna me dijo que la vacuna era veneno me dijo que la tierra era plana y que bueno todas esas cosas que escuchamos ahí tengo un enemigo y ese tipo no me va a venir a través de eso yo eso lo viví en el 55 yo trabajé mucho tiempo en petróleo con Silencio y Estaña y Silencio y Estaña en el 55 escribió cosas cosas que después había que ocultar porque decía el tirano de puesto porque hubo un sector que dijo cae Perón y se salva el petróleo que se va a salvar el petróleo no se salva un pepino porque el objetivo de lo que tiraron a Perón no era quejarse por el acuerdo con la California que estaba por hacer Perón era hacer mil California era peor entonces lo peor que ocurrió en la guerra es equivocarse enemigo porque cuando uno tira para allá el enemigo principal le tira uno entre los ojos entonces eso es más vale que lo aprendamos yo yo le voy a decir lo que yo dije y se lo voy a decir en latín y en términos científicos cuando yo escuché que el presidente dijo se relajó el sistema de salud dije es un pelotudo es un pelotudo mal informado porque se podía haber dicho de mil maneras señores ustedes llenaron las camas de las operaciones redituables no me vengan a romper las pelotas que no tienen porque yo semanalmente estoy en reuniones de bioseguridad donde hay sectores públicos y privados y sé como cada sector oculta camas en el bolsillo entonces en la provincia de Buenos Aires le hicieron un sistema informático porque lo que hay es unos informáticos que le dijeron eso y caminan derecho como los caballos con la anteojera para adelante entonces cuatro veces al día tienen que informar hasta donde tienen un catre porque los tipos se lo guardan porque si hay una operación redituable me la guardo porque siempre me guardo una porque si me viene un conocido y me dijo un bioquímico importante un laboratorio enorme yo a esos reactivos que dijeron que no podíamos usar yo tengo guardar una cajita porque si a mí me viene el tipo más grande de Sweet Contact de Sweet Makeup y me dice que necesita una PCR y yo se la tengo que hacer es decir que la tenés encanutada hermano en latín eso se llama encanutar eso es lo que debió haber dicho el presidente y no lo dijo algunos no lo dicen porque no se animan y otros no lo dicen porque no están de acuerdo porque acá hay sectores que no están con los norteamericanos no están con los ingleses o mejor dicho no están con los norteamericanos y por ahí le hacen guiño a los rusos y a los chinos y como los rusos y los chinos a veces le hacen guiño a los ingleses todo le hacen guiño a los ingleses por ejemplo que te ocupan las Malvinas dicho sea paso entonces nosotros tenemos que estudiar el problema del medicamento el problema de la paratología médica y el problema de qué sistema de atención primaria y tomo lo de Miguel porque una vez preguntaron a mí ¿cómo sería? yo vivo en Lanús Lanús tiene 48 kilómetros cuadrados y 500.000 habitantes ustedes se dan cuenta que son 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado más o menos que la densidad más o menos qué sé yo la de Amsterdam una tremenda densidad con pésimo sistema servicios sanitarios de lo peor ¿no? y me dijeron ¿cómo sería en Lanús algo distinto? ¿cambiar al intendente? no si cambia al intendente acá no pasa nada porque es un problema del estado digo el estado no por el gobierno el tipo de estado que tenemos eso es lo que nosotros tenemos entonces yo dividiría Lanús que son 48 kilómetros cuadrados en 96 barrios de medio kilómetro cuadrado y en cada uno de esos barrios de esos 96 barrios de Lanús pondría una escuela o escuela grande primaria secundaria jardín materno infantil todo digo porque a 5 cuadras más o menos está todo el mundo en un barrio de 5 por 10 y pondría una escuela que sea educación deporte y diversión para que encuentre al chico del barrio el lugar donde va a estar y si ustedes se fijan bien es el viejo club de barrio que decía club social y deportivo Quilmes Oeste digo esto porque yo nací en Quilmes y existió ese club club social esportivo y deportivo nadie se ve qué quiere decir pero esto quiere decir que un tipo juega a la bocha el otro juega a la pelota el otro al básquet el otro a las damas y si a eso le mete la escuela le mete hoy los multimedios le mete todo lo que tenés y le pone la unidad sanitaria al lado yo tengo un centro donde y quiénes son los delegados y yo le dije el delegado de esquina porque de la esquina de mi barrio que no hay terreno y por puta en Lanús Libre el de la esquina conoce una cuadra para cada lado como el viejo agente de la esquina y ese sabe lo que pasa y ese va entonces ahí diríamos que hay otra cosa ya no es una Lanús mejor es una Lanús distinta igual que decíamos la universidad no es la universidad abierta es otra universidad donde mezclamos todas las barajas y ahí aparece que el maestro yo me acuerdo que en mi época la directora del colegio ni le cuento el personaje que era en mi barrio si lo decía la directora pero escuchame palabra de Dios si lo decía el médico de la vuelta si lo decía el farmacéutico y como en el interior si lo dice el veterinario el agrónomo entonces eso eso es del barrio eso es del barrio del pueblo de cómo se organizan estas cosas y cómo yo voy y le digo che en el club déjame joder mirá lo que me hicieron en la esquina eso no anda bien así funciona otro tipo de salud y ahí nos juntamos con la educación porque si ahora vamos a discutir qué hacemos en esta emergencia necesitamos otra escuela que aproveche lo virtual pero que no van a cambiar lo presencial y entonces ahí entra la discusión y quién construye la escuela del barrio quién construye el hospital del barrio y la salita y hay un montón de gente desocupada hay changuistas cuentapropistas el plomero que están sin laburar y que podrían laburar en el barrio si el barrio es su casa entonces ahí se nos une todo como dice Galván ahí se nos une todo yo creo que tenemos que pensar en este sentido el que pueda aportar en medicamento aporte el que puede aportar en el área de la atención aporte el que puede aportar en el área de la paratología tenemos mucha discusión y nadie sabe muy bien qué es ese frasquito filtro Fernando que están hablando el frasquito filtro no dicen el vial están diciendo el filtro para pasar la vacuna ese es el problema bueno ese es el problema es una boludez digámoslo señores les vengo a decir en latín que eso que ustedes dicen es una pelotudez que podemos fabricar en un poquito y si no lo conseguimos en otro lado porque si lo tienen los indios porque no lo tienen lo de la India que no vamos a tener nosotros desde cuándo me van a decir si le voy a mandar litros y litros de principio activo a Estados Unidos para que me lo envase a AstraZeneca están locos de acá no sale o al riachuelo o envasado quien quiere envasar digo en voz alta vos tenés que no aparece Fernando decime no aparece que en la Argentina suponete que producimos 100.000 vacunas vos te das cuenta que salimos en todos los diarios del mundo vos te das cuenta que es un hecho geopolítico estratégico de una magnitud incalculable se dan cuenta ustedes lo que se diría que mañana diga Argentina produjo 100.000 vacunas se sentó el líquido y dijo si lo demás lo tiramos alguno lo quiere se lo regalamos listo para que se lo quede norteamericano lo tiramos al riachuelo listo eso digo como en el sentido que le viene repitiendo Manuel aportemos cada uno de lo que sabe hacia un jarrón común y después todos sacamos del jarrón eso es lo que yo creo que hay que hacer bien Horacio completo alguien más quiere alguna opinión bueno como dijo Horacio pongamos todas las ideas en el jarrón y del jarrón sacamos todo para todos si o sea que está perfecto Horacio yo agradezco mucho la presencia de todos ustedes me gusta escucharlo a Luis Migo no lo escuché pero ve que se vi que acompañaba las ideas también espero que en el próximo conversatorio Luis Migo diga algo de lo que tiene para decir en fin agradezco a todos por haber estado presentes me alegra mucho que nos podamos juntar que nos podamos unir que nos podamos escuchar que podamos tomar mat o vodka o wiki lo que sea pero que conversemos y que compartamos los pensamientos próximamente después que tengamos el jarrón lleno vamos a llamar lleno de ideas por supuesto vamos a llamar a otro conversatorio para que sigamos hablando y el jarrón ya nos alcance para poner toda la idea ¿sí? bien ¿les parece? nos despedimos entonces y decimos buenas tardes y nos aplaudimos todos un abrazo para todos Víctor se ha dormido a la Nath se corta ¿no? es igual que vodka y mirás así al COE por escuela claro no solo por escuela por todos lados ahora existe a nivel nacional el PROSANE que es programa de salud escolar que cuando uno lee la normativa es interesante bien interesante es el punto es que después se convierte en una planillita que la distribuyen en los niños para que los niños consulten al médico que los pueda atender no está pensado para hacerlo sistemáticamente en la escuela ni para coordinar ese trabajo con el centro de salud del barrio pero bueno hay un montón de ideas dispersas que pueden ser tenidas en cuenta a la hora de avanzar en esa integración entre la escuela y el centro de salud yo no sé quién está dirigiendo porque yo no tengo la forma no sé quién está operando yo lo que quiero decir yo lo que quiero decir aumentar digamos lo que estamos hablando es que para que la escuela sea un centro de contención y todo lo demás hace falta personal auxiliar que limpie la escuela en nuestra escuela que tiene 10 cursos 5 patios 10 oficinas hay un solo personal auxiliar una sola persona para limpiar todo entonces esa es la realidad de la escuela al menos acá en Tucumán y en las escuelas nuevas secundarias que está muy todo lo demás pero falta personal para limpiar para sanitizar tanto que se cansan de hablar de cómo los protocolos y todo lo demás que hay que implementar en la escuela y no hay quien limpie y plata para todo eso y plata para todo eso porque con un presupuesto que no incluye el COVID está claro que no nos va a alcanzar que nombren personas que den trabajo que den sueldo para esas personas que limpien las escuelas así yo estaba viendo hoy una película japonesa un documental un noticiero y resulta que cuando a no sé qué estación llega el tren bala hay unos tipos formados un montón 40 y pico por cada tren que el primero hace un saludo así al tren hacen un gesto entran todos y en X minutos limpian todo el tren sacan todo salen hacen un nuevo saludo todo el mundo entra y sigue el tren pero eso implica 40 y pico personas yo me acuerdo cuando privatizaron el ferrocarril en época de Menem el primer día había 300 personas limpiando la estación al tercer día había 3 claro que así hay desocupación claro que así hay desocupación si yo ni siquiera limpio si yo tengo 3 planes donde lo hago pasar el barrendero una vez cada 2 días por una ciudad habitada como Lanú que tiene 500.000 habitantes en 48 kilómetros cuadrados obviamente tengo que tener mucho más personal porque tengo que limpiar toda la mugre de toda esa gente amontonada toda la roña que hay y pongo un plan trabajar a que él pase 3 veces a la semana y después le digo dicen los otros y no los hacen trabajar claro que no los hacen trabajar no los hacen trabajar porque no le quieren dar la escoba porque eso yo lo sé no le quieren dar la escoba como le tienen que si trabajan tienen que darle cosas como no le quieren dar cosas entonces prefieren que no trabajen lo hacen pasar 3 días limpiar el cordón de la vereda y entonces uno tiene una discusión porque el tipo que va a hacer le cae un caño de escape en la calle entonces agarra y lo pone en la vereda entonces yo salgo y le digo llévatelo no, no me lo puedo llevar porque no hay basura de la calle es absurdo lo que pasa es que falta alguien que limpie y eso son puestos de trabajo solamente en eso en las escuelas lo mismo yo doy clases para protocolo de escolar yo he estado dando clases a escuelas jardín infante carenciado primario secundario personal municipal en Florencio Varela y si no hay plata no se puede resolver porque abrir las ventanas ventilar no tiene ventana ¿y por qué no tiene ventana? porque es una casita que adaptaron no es la vieja escuela de la tuberculosis que tiene las ventanas altas y las banderolas encima es fácil ventinar abro toda la ventana abro la puerta abro la banderola y circula corriente pero esta no está pensada para eso son dos casitas que un tipo que hizo la escuela privada unió y cada dormitorio se convirtió en un aula y no tiene ni un auge ¿cómo ventilar? en nuestra escuela que es nueva entre los el vandalismo rompieron los ventiladores de techo y después también se los robaron se robaron